Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Luisa Alcalde y yo soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para mí esta tarde es un honor presentar esta jornada titulada Empresarias y directivas de Castilla y León, casos de éxito. Gracias al patrocinio de Asocia e Inversión, de la Fundación Caja de Burgos y de Novartis. Antes de continuar, y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, el hashtag del evento es este que aparece proyectado en ambas pantallas, almohadilla casos éxito-cyl. Hace unos días tuve la oportunidad de mantener un almuerzo con Rosa María García, que es presidenta y consejera delegada de Siemens España, y le preguntaba sobre la clave del éxito a la hora de gestionar su compañía y el haber evitado la deslocalización de la misma. Y ella me confesaba que la principal clave del éxito estribaba en la gestión que hacían en su organización del talento, porque en Siemens permiten que se expresen todos los puntos de vista, huyendo así de la arrogancia y de la prepotencia y apostando por la tolerancia. No debemos olvidar que esta compañía a nivel internacional tiene alrededor de 360.000 empleos en todo el mundo y me contaba que siguen la filosofía de los ojos transparentes. Me decía que miraban en el interior de las personas y se olvidaban de su lugar de procedencia, de su sexo y del color de su piel. La verdad es que yo siempre me he sentido atraída por lo diverso, porque creo que eso nos enriquece, al contrario de lo que otros opinan, que lo diferente les da miedo. Pero en el otro extremo está la valentía de aquellas personas que, pese a haber vivido en un contexto diferente y tremendamente adverso, han sabido sobreponerse a las inclemencias y han sabido crecer primero como personas, luego luchar por su dignidad y, en tercer lugar, defender sus convicciones. Y en este grupo de raras avis se encuentra Danvisa Moyo. Danvisa Moyo nació hace 44 años en uno de los países más pobres de África, en Zambia, y sin embargo ha conseguido ser doctora en Economía por la Universidad de Oxford y licenciada en Químicas por la Universidad de Washington. Ella, además de ser, bueno, aparte de eso es consejera del Banco Mundial y experta en asuntos económicos internacionales. Además de ser diferente por el color de su piel, por su sexo y por su lugar de procedencia, ella también defiende una teoría, bueno, bastante controvertida, diría yo, respecto a la situación actual del continente africano. Ella cree que las políticas de ayuda al desarrollo han impedido que África prospere y lejos, piensa ella, de ser la solución, se han convertido en la raíz del problema. Esta postura controvertida la recoge en un libro titulado Cuando la ayuda es el problema, que ha sido tremendamente criticado por economistas y por expertos internacionales. Pero, pese a estar o no de acuerdo con los planteamientos de Danvisa Moyo, lo que no me negarán ustedes es que los rasgos de la personalidad de esta mujer la confiden un carácter que ha sido forjado en la adversidad y en el coraje. Bastante más fácil que Danvisa Moyo lo tendrá mis sobrinas el Amnes. Ella vino procedente de Etiopía hace ahora seis años, con tan solo nueve meses, y ha sido educada en que su diferencia la hace fuerte. Y esa fortaleza la atraerá la felicidad, porque cuenta con las herramientas necesarias para lograr todo aquello que se proponga en una España como la actual, que ofrece bastantes más oportunidades que la de hace unos años a las mujeres, e incluso en un contexto bastante más adverso, si fuera el caso, porque ella es una luchadora y superviviente nata, y además cuenta con el talento necesario. De ese talento le oí hablar en una ocasión al paleontólogo y codirector de los yacimientos de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, que decía que el mayor hito de la humanidad en términos evolutivos no ha sido el descubrimiento de la imprenta, ni la llegada del hombre a la luna. El mayor hito evolutivo de la humanidad ha sido la incorporación del 51% del talento al área laboral, en clara alusión a la incorporación de la mujer al trabajo. Ese talento al que se refiere Arzuaga y esa vocación luchadora y valentía la representan las mujeres de las que yo he hablado hoy, y también las mujeres que me van a acompañar esta tarde en esta jornada y que voy a pasar a presentar. La primera en intervenir va a ser Monse Tarrés. Conozco a Monse, que es directora de comunicación y RSC de Novartis, desde hace más de dos años. No es que hayamos coincidido muchas veces, pero es de las personas que con pocas veces que cruces palabras con ella, sabes que estás primero ante una buena persona y después ante una gran profesional. Monse es generosa, lo es con sus conocimientos, que atesora muchos, porque lleva muchos años, como a ella le gusta decir, como comunicadora de pedal, es decir, trabajando el día al día, sin grandes florituras ni alardes, y también lo es con sus afectos, que esto no me negarán, que es lo que más nos cuesta dar. Esta sensibilidad que tiene la ha utilizado a lo largo de su vida para liderar distintos proyectos. Y yo quiero destacar aquí uno de ellos que cuando me lo contó, pues la verdad es que me gustó mucho y me inspiró un artículo que titulé Con la RSC en el ADN. Monse lideró durante años la comunicación del Centro Nacional de Trasplantes, donde enseñó a muchos médicos, en nuestro país pionero, en esta práctica, cómo se debe de trasladar a los familiares de un fallecido la dura noticia de su muerte y conseguir la donación de sus órganos. Monse es titulada en Relaciones Públicas y Comunicación por la Universidad de Barcelona y es máster en Comunicación Científica por la Pompeu Fabra y máster en RSC por varias instituciones. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la comunicación en Medicina y Salud y es presidenta de la Asociación de Profesionales de la Comunicación de la Industria Farmacéutica. Además, es secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM. Monse, cuando quieras. Gracias, Luisa, por tus amables palabras. Solo una apreciación. Yo no trabajé... Siempre todo lo que hice para el trasplante lo hice desde Novartis, desde los conocimientos de la comunicación, apoyando a las personas que eran los técnicos de la organización de trasplantes. Desde que quede claro que no me quiero poner méritos. Fui también una comunicadora de pedal allí, ayudando a las personas que tenían la autoridad para hacerlo. Bueno, dicho esto, quería primero dar las gracias y saludaros a todas y a todos. Y muchas gracias especialmente a Castilla y León Económica por invitarme a formar parte de esta jornada dedicada a las empresarias y directivas de Castilla y León. Es para mí, por supuesto, un honor y un privilegio estar rodeada de tantas mujeres y sobre todo de las mujeres, y de los hombres también, pero de las mujeres de las cuales vamos a tener la oportunidad hoy de compartir sus experiencias, su liderazgo, sus vivencias y los logros que nos van a presentar a través de sus modelos de gestión, de sus casos de éxito y de su liderazgo femenino. También quisiera agradecer especialmente y mencionar a Luisa Alcalde. Ella ha hablado de mí, yo también quiero hablar de ella, por su papel no solo como empresaria y mujer líder, sino por ser capaz además, con su entusiasmo, su vitalidad y su profesionalidad, su creatividad y su tenacidad, de hacer posible que foros como este tengan lugar y que podamos hablar de liderazgo a este nivel en un entorno empresarial. Yo soy seguidora empedernida de sus publicaciones, de sus videoblogs, de sus twitters y de todas las redes sociales y me maravillo de su ingente actividad y de la capacidad de transmitir que tiene, no solo en tiempo real, sino en los contenidos de todo aquello que sucede a su alrededor. Entiendo por qué es la presidenta de DIRCOM en Castilla y León y yo como miembro de la Junta Directiva de DIRCOM Nacional, pues me siento no solo orgullosa, sino que pienso que es un regalo tenerla trabajando para el qué, el cómo, el cuándo y el por qué pasan las cosas a nuestro alrededor. Yo hace años que nací mujer en una familia que me hizo sentir singular, que posibilitó, además, estas cosas que nos ha estado explicando Luisa de otras mujeres, posibilitó que tanto en mi trayectoria personal como profesional, integrara la diversidad como una normalidad en mi vida. Soy la mayor, además, de dos hermanas, hijas de un padre que deseo tener hijos, de esos que suben por los sofás, que juegan al fútbol y que se suben a los árboles. Pero tengo que decir que se ha sentido muy feliz y muy orgulloso con la trayectoria de sus hijas y que nos ha hecho sentir siempre importantes como seres humanos. Descubrí a los 14 años lo del pedaleo porque algo me hacía sentir diferente cuando en un test de estos que me hicieron en el colegio para saber si estaba más dotada para las ciencias o para las letras, puse muchas más palabras que mis compañeras en una de las pruebas y yo en aquel momento no supe lo que esto significaría en mi vida, pero con los años y haciendo reflexión de mi trayectoria, de mis inclinaciones, de mis preferencias y al final de mi dedicación profesional, me he dado cuenta, por las veces que este flash ha venido a mi cabeza, que realmente aquello tuvo más importancia de lo que yo creía. Esta inclinación me ha llevado a desarrollar mi trayectoria en el campo de la comunicación y de llegar a directora de comunicación en España de una compañía internacional. Una compañía que está presente en 140 países que la conformamos 136.000 personas y que en España somos 3.000 personas las que formamos la organización española. Novartes es una compañía dedicada al cuidado de la salud para la cual es muy importante el talento como una base del éxito y de la sostenibilidad. La diversidad, como bien ha empezado a apuntar Luisa, esto me lleva seguro a hablar de la diversidad y de la diversidad entendida como un reflejo en la organización de la sociedad en la que vivimos. Operamos como empresa, además, y vivimos como personas. Esto para nosotros es la definición y un poco la clave de por qué hay que ser diverso, porque no podemos ser diferentes a la sociedad en la que estamos. La diversidad, en su acepción más amplia, contempla diferencias étnicas, culturales, lingüísticas, generacionales, de estilos de vida, de género, de pensamiento y de liderazgo que aportan valores que contribuyen a un mejor desarrollo de la vida de las empresas y de las personas en todos los sentidos. Y diversidad en género, desde esta perspectiva empresarial, implica la influencia femenina en la gestión de los negocios. La gestión de un equipo humano diverso, no solo en cuanto a género, sino en formas de pensar, comunicar, dirigir y diferentes, implica una ventaja competitiva y, en nuestro caso, además, un compromiso vinculado a la gestión de personas y a la sostenibilidad responsable. El talento es para nosotros y debe seguir siendo un activo estratégico para aquellas organizaciones que quieran estar preparadas para afrontar los retos cada vez más exigentes que hoy nos plantea la sociedad actual. El modelo de liderazgo actual entiende e integra que buena parte de sus equipos directivos o ejecutivos estén compuestos por mujeres y potencia, además, el liderazgo femenino como una de las claves de éxito en sus organizaciones. Está claro que el liderazgo femenino aporta unos valores de interés para los negocios con compromiso y está suficientemente comprobado y cada vez más asumido por las empresas por lo que debemos normalizar este liderazgo y sus valores sin la necesidad de demostrar lo que simplemente es algo natural. De hecho, hablamos de liderazgo femenino o masculino siempre asociado a una serie de valores y sensibilidades en el manejo del negocio aunque no siempre van unidas al género que les corresponde. No se trata de contrastar o enfrentar liderazgo femenino con liderazgo masculino sino de plasmar una realidad palpable que debe trasladarse al ámbito del trabajo de forma natural e inevitable. Mi forma natural de ser y mi trayectoria profesional me convierten en optimista a la vez que convencida. Poco a poco percibo una naturalidad saludable realmente a la hora de impulsar a los colectivos femeninos en las empresas lo que conduce a promover su liderazgo y a eliminar esa brecha que supone una amplia mayoría de mujeres en puestos intermedios y todavía una minoría en la alta dirección. En este sentido conscientes del valor que aporta la diversidad por ejemplo en Novartis en España las mujeres representamos el 56% de la organización y un 47% ocupamos posiciones de management. También tengo que decir que en los puestos más altos del grupo a nivel directivo cinco de las posiciones clave están desempeñadas por mujeres como son relaciones institucionales comunicación legal jurídico y compliance y la división de vacunas también está dirigida por una mujer. El talento necesita de un contexto óptimo para desarrollarse en las mejores condiciones. Es imprescindible una apuesta firme por un entorno laboral que aporte innovación respeto y profesionalidad y que tienda de manera natural hacia esta lógica de la diversidad también de género. La gestión del talento global en una compañía es la mejor inversión para conseguir sus resultados. A nivel social cuando logremos dejar de hablar de liderazgo en femenino o masculino y simplemente hablemos de liderazgo independientemente del género que lo identifique habremos alcanzado un logro histórico por el que muchos hombres y mujeres han hemos luchado y seguiremos luchando estoy segura que lo haremos con el esfuerzo y la voluntad de todos en un futuro que ya forma parte del presente. Para mí da igual el liderazgo en femenino o en masculino lo esencial es del respeto humano. A Rafael Barbero le conozco menos que a Montse pero de lo que sí estoy segura es que podría encarnar perfectamente la teoría de los ojos transparentes de la que antes hablaba y aludía a Rosa María García presidenta de Siemens aparte de tenerles sorprendentemente verdes tiene una mirada que denota honestidad y confianza y por eso cuando algunos de vosotros os dirijáis después a su persona durante el vino español o en una cita concertada porque creáis que vuestros proyectos son merecedores de la financiación que otorga a Socia Inversión de lo que no os cabra ninguna duda es que os hablará con absoluta franqueza Rafa es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el IE y máster en Alta Dirección por el IES su trayectoria profesional ha estado casi siempre vinculada a Caja de Burgos donde llegó a ocupar el puesto de director general hoy dirige la fundación Caja de Burgos de quien depende a Socia Inversión muy bien pues nada muchas gracias a todos la verdad es que para mí es un reto especial hoy en un en una tarde donde todas las ponentes son femeninas yo la verdad es que estoy bueno estoy bastante nervioso espero no bajar el nivel bien empezar agradeciendo a Castilla de León Económica el que nos permita un año más porque el año pasado también lo hicimos y seguro que a futuro también lo seguiremos haciendo el poder como Fundación Caja de Burgos traer a un ámbito en Valladolid pero a un público más de corte regional lo que hoy estamos haciendo ¿no? quiénes somos qué estamos haciendo y en escasos 10 minutos pues poder hacer un resumen de lo que es hoy la Fundación Caja de Burgos la verdad es que nuestra sensación hoy es un poco extraña ¿no? quizás es un poco similar a la que tuvo otro ilustre burgalés que fue el CIS campeador nos da la impresión de que estamos ganando batallas que estamos reconquistando terreno que estamos consiguiendo resultados cuando la gran mayoría de las personas nos dan por muertos y hacer algo cuando alguien te da por muerto pues no es fácil exige mucha comunicación exige decirle a la sociedad que no que estamos vivos que estamos coleando y que bueno pues que estamos consiguiendo y aportando nuestro garnito de arena a la sociedad burgalesa y a la sociedad regional y es por esto por lo que como digo me gustaría hacer un pequeño y rápido repaso de lo que es hoy y qué líneas está desarrollando la Fundación Caja de Burgos y específicamente una que es con la que venimos a esta tarde que es a Sociedad Inversión ¿Qué es la Fundación Caja de Burgos? Bueno la Fundación Caja de Burgos es la entidad que recogió después de todo este tsunami o revolución financiera que ha habido en el entorno de las cajas de ahorros pues la Fundación Caja de Burgos recoge la obra social de la antigua Caja de Burgos todo el negocio financiero es hoy parte de un banco que es CaixaBank pero nosotros lo que mantenemos es la obra social de la antigua Caja de Burgos somos una entidad totalmente autónoma independiente nos gestionamos con nuestros propios recursos y nuestra misión después de la reflexión que hicimos el año pasado es muy simple nosotros lo que hacemos es todo aquello que permita desarrollarse a la sociedad castellano y leonesa desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico y todo aquello que podamos aportar a este desarrollo económico y social lo hacemos y lo haremos a futuro por dar cuatro datos que muchas veces dan idea de la dimensión de una entidad decir que tenemos un balance de en torno a 220 millones de euros que aportamos este año aportaremos unos 14 millones de euros actividades sociales culturales y económicas que ya generamos excedente de tesorería el año pasado un millón 700 mil este año tres millones de euros básicamente que tenemos solvencia financiera y que gestionamos a unas 200 personas de las cuales más de tres cuartas partes son mujeres con lo cual aquí sí que tengo bastante cercanía a lo que hoy da título a esta jornada ¿qué hacemos? bueno como digo nosotros veníamos o venimos o recogemos todo lo que era el ámbito de la obra social de Caja de Burgos con lo cual nuestra actividad está muy centrada al desarrollo social cultural y de otros aspectos nuestra principal línea es la hoy y además es congruente con la situación económica en la que estamos es la de asistencia y solidaridad es decir apoyar económicamente y no solo económicamente sino con infraestructura aquellas entidades sociales que hoy la verdad es que están haciendo un trabajo brutal de apoyo a personas en riesgo de exclusión y en este sentido yo sí que animaría a cualquiera de ustedes a visitar a entidades sociales que estén trabajando con cualquier persona en riesgo de exclusión o discapacidad porque el trabajo que realizan estas entidades sociales es increíble increíble y nosotros lo que intentamos es como digo apoyarles económicamente y apoyarles con infraestructuras y con todo lo que podemos su día a día y su desarrollo además también dentro de esta línea generamos actividades para personas mayores fruto también del envejecimiento de la población que estamos sufriendo en la línea de cultura mantenemos una amplia programación cultural que desarrollamos en centros propios en un museo de arte contemporáneo que tenemos en Burgos y en espacios de terceros tenemos una línea de educación donde gestionamos dos colegios y una escuela infantil y sobre todo un programa educativo de ámbito escolar muy intenso tenemos una línea de salud y bienestar donde programamos de forma muy amplia actividades que lo que buscan es ofrecer ocio tiempo libre deporte a la sociedad y tenemos una línea que hoy no está probablemente dentro de las primeras necesidades de la sociedad y no lo está porque ha habido otras que la han superado pero que creemos que es totalmente necesario mantener que es la línea de medio ambiente es una línea que lo que busca es seguir sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de mantener un medio ambiente bueno pues lo más favorable posible y esto lo hacemos a través de tres aulas destinadas al medio ambiente que mantenemos en Burgos en Valladolid y en Palencia esto es lo que recogimos de la obra social de la antigua caja de ahorros pero no es todo lo que hacemos porque a estas líneas el año pasado también quisimos aportar algo que esto sí que es la primera prioridad de la sociedad que es la generación de empleo y en ese momento nos planteamos qué podíamos hacer nosotros para apoyar la generación de empleo en nuestra zona en Castilla y León y ahí lo que decidimos fue lanzar una línea adicional que es la línea de empresa y emprendimiento bajo la cual desarrollar proyectos que apoyasen a las empresas en la medida que las empresas evidentemente son las que deben generar empleo en nuestra sociedad y en este sentido tenemos tres proyectos dentro de esta línea uno es un mix emprendimiento y educación es un programa de sensibilización al emprendimiento entre los escolares en los colegios tenemos a 1500 escolares montando cooperativas sociales generando produciendo financiando bueno cuando digo financiando piden 300 euros tampoco piden una barbaridad pero financiando productos y vendiéndolos en una feria que organizamos a tal efecto y que lo que busca es que igual que conocen como se bueno pues como hacen matemáticas o como conocen otras otras temas de los que se tratan a nivel escolar que sepan que pasos hay que dar si mañana se plantean ser emprendedores si mañana se plantean ser sus propios jefes desarrollamos también y en el año pasado empezamos en marzo una línea de apoyo a emprendedores a todo aquel que quiere hoy montarse como como empresario y la verdad es que en esta línea y sabiendo que lo que queríamos aportar es un ámbito sobre todo cualitativo y no cuantitativo no decir que hemos apoyado la generación de 800.000 empresas cuando luego es difícil de justificar preferimos ir a pocas pero realmente aportarles valor ahí lo que les ofrecemos es la asignación de tutores que son profesionales que trabajan en sus empresas pero que son expertos en el ámbito del desarrollo de un plan de negocio y les asignamos tutores como digo y además les ofrecemos financiación de proyecto no financiación con garantías sino financiación de proyecto en aquellos proyectos que entendemos que son viables bueno pues desde marzo ya hemos conseguido que se hayan creado cinco empresas que se hayan creado 21 empleos y bueno pues la verdad es que en este sentido esta línea nos está desbordando porque hoy es verdad hay mucha gente planteándose ser su propio jefe ser emprendedor y necesitado de ayuda y ahí sí que pedimos a todo aquel que nos que quiera colaborar ya no con nosotros sino con otras acciones del ámbito del emprendimiento que lo haga porque hoy también es una necesidad social muy interesante y por último asocia inversión que comentaré al final y como digo que es la línea que traemos aquí a nivel regional sí que trasladar que llevamos a cabo porque es verdad que nuestra actividad está centrada principalmente en Burgos pero a nivel regional tenemos dos líneas de actuación claras una es de ámbito medioambiental que como digo mantenemos aulas de medioambiente y además hemos firmado un convenio con la confederación hidrográfica del Duero para canalizar aportaciones desde empresas que quieran apoyar el desarrollo la mejora del medioambiente a través de la mejora de hábitats fluviales la confederación hidrográfica propone actividades en entornos fluviales y nosotros las ejecutamos con fondos procedentes de empresas así que si aquí hay empresas que quieran aportar a la mejora del medioambiente de los ámbitos fluviales estaremos encantados de ofrecerles y de darles a conocer esta línea y por último asocia inversión que como digo es nuestra principal línea a nivel regional es una línea de inversión en el capital de Pymes en Castilla y León el año pasado entendimos que hoy por hoy las Pymes que quieren crecer que necesitan desarrollarse y que buscan recursos no les va a costar encontrar esos recursos a nivel bancario como ha sido en el pasado y que es necesario que se generen herramientas de capitalización de capital que les permita desarrollarse nosotros en este sentido desarrollamos una línea como digo de capital riesgo la dotamos con 5 millones de euros y estamos estudiando proyectos para invertir de hecho a día de hoy hemos estudiado 39 proyectos tenemos 5 muy avanzados y uno pendiente de firmar ya y solo nos falta un papelito un papelito de la administración para poder iniciar nuestra actividad bien estas son lo que hacemos desde la fundación caja de burgos como digo no somos tenemos esas sensaciones de cif campeador pero lo que sí que tenemos claro es que estamos muy vivos con muchas ganas de hacer cosas por la sociedad y que todo lo que nosotros podamos hacer por que Castilla y León crezca se desarrolle y mejore tanto económica como socialmente pues lo pondremos a su disposición muchas gracias ahora intervendrá Carmen Urbano Carmen es bueno cursó la doble licenciatura en derecho y económicas por la universidad potificia de comillas es PDG por el IES y máster en gestión de comercio exterior por la COE podríamos situar el inicio de la trayectoria de Carmen como analista de créditos del por aquel entonces Banco Central Hispano en su sede en Nueva York pero lo que yo quiero resaltar hoy de ella es que a lo largo de su trayectoria profesional Carmen se da cuenta de que en general los empresarios desprecian la función financiera es decir los datos que proceden de los análisis financieros no al director financiero como tal del que depende el buen comportamiento del dinero que se genera pero sí la información de los análisis financieros que al contrario de lo que piensan es crítica para no repetir los errores del pasado y para hacer una mejor proyección en el futuro por eso entre otras cosas en 2010 decide montar su propia empresa con los conocimientos que había adquirido y pone en marcha la compañía llamada Valdur consultoría financiera para evitar esos fallos de las empresas y asesolarles en el buen camino y tras ese impulso emprendedor le entra el gusanillo empresarial y continúa con la puesta en marcha de otra firma llamada Epomo especializada en una aplicación para realizar pagos por móvil hoy Carmen Urbano nos va a desvelar por qué las mujeres no sabemos manejar nuestros círculos de influencia lo que nos impide alcanzar los puertos de alta dirección Carmen hola bien buenas tardes a todos y primero y por supuesto muchísimas gracias a Luisa por invitarme a estar aquí con vosotros en esta jornada debatiendo un tema que me parece apasionante y creo que todos compartimos el interés suscitado por la situación de la mujer en la alta dirección de las empresas cuando decimos la situación de la mujer a qué nos referimos me vais a permitir que ese tema que se podría tratar desde muchísimos puntos de vista que podíamos verle muchísimas facetas y que podíamos acometer ese tema desde diversos puntos de vista vamos a estar muy metidos en esta tarde en el punto de vista empresarial y económico que además creo que es el círculo donde con más normalidad nos distribuimos estamos todos los que estamos aquí entonces para poder hablar de esto os voy a ponerlo primero quizás sea un poco brusco voy a empezar con un gráfico con números pero es que es que es muy revelador es muy revelador y me apetece que lo compartamos aquí a ver dónde está esto aquí perdón mirar mirar este gráfico creo que lo veis todos bien este gráfico se ha construido en un informe sobre la mujer directiva creado por una consultora de reconocido prestigio y presentado en el año 2012 como veis refleja el porcentaje de la distribución de hombres y mujeres a lo largo del ciclo de la vida profesional y el mensaje del color es muy evidente hay cosas que no necesitan explicación yo estuve en la presentación de este informe en Madrid y cuando llegamos a este gráfico yo me acordé del astronauta del Apolo 13 yo miré esto y dije tenemos un problema no porque es que es es aterrador o sea si miráis la primera la primera banda la presidencia 100 de 100 presidentes solo hay 5 mujeres la cosa no mejora mucho en los siguientes escalones o sea en la alta dirección de 100 son 8 y en el consejo de administración de 100 son 11 esto 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 es para tomar medidas ¿no? esto es impresionante y así ha sido como veremos más adelante hay medidas que se han tomado pero lo que quiero pararme porque el gráfico tiene muchísima información y para que no tengamos que ir por todos los niveles quiero haceros zoom en varios si os vais al final de la tabla y veis los estudios universitarios veréis que de 100 universitarias estos son estudios universitarios finalizados de 100 universitarias 60 son mujeres si además os digo un dato que no está ahí os diré que creo que ya está bastante conocido que además esas 60 tienen mejor expediente que los hombres generalmente pero es que además las que empiezan no son el 60% el porcentaje de mujeres que empiezan una carrera es menor y eso nos lleva a deducir que el porcentaje de abandono masculino es mayor sin embargo que pronto perdemos esta situación si os fijáis y me quiero parar en los 10 años de empleo cualificado ahí ya estamos en el 37% son las mujeres o bien no trabajan o supuesto no lo podemos considerar como cualificado y ya hemos pasado a un 37% gran pérdida y si nos paramos en los programas MBA entonces ya estamos por debajo del tercio o sea de cada 100 personas que hay cursando un MBA en España solo 28 son mujeres si me permitís una anécdota personal yo he hecho un curso un programa de dirección general en mi curso la situación era peor de 100 de 69 personas éramos solo 14 14 y además de esas 14 5 estábamos habíamos recibido una beca que en aquel momento se daban por la Comunidad de Madrid me pregunto y quizás no me quiero responder que hubiese pasado si no hubiésemos tenido esa beca probablemente de las 5 habríamos faltado muchas entonces el problema con estos MBA no es el mero hecho de estar o no estar es que vosotros ya sabéis que cuando se llega a estos programas normalmente ya se lleva unos años trabajando quizás hayamos desarrollado una función sectorial o en un departamento y cuando se llega a estos programas normalmente lo que se quiere es o bien quitar alguna telaraña de algún conocimiento olvidado o bien acceder a unos conocimientos que me den una visión más global una visión más estratégica finalmente que me habiliten para la dirección general entonces el hecho de la no presencia de las mujeres en este tipo de programas las está deshabilitando nos está impidiendo no es que sea una condición sine qua non pero en fin nos estamos quitando un poquito de abono las direcciones funcionales si veis que es el siguiente elemento y el último que vamos a ver de este gráfico es el 19% direcciones funcionales os podéis imaginar pues son las financieras producción comercial y demás pero es que este dato tiene poquito de engaño y os lo quiero desvelar el 19% es una media pero si hago zoom en los valores que componen esa media y además Montse me ha encantado su intervención porque me ha dado la razón si estamos en las direcciones de tipo de comunicación formación recursos humanos asesoría legal dirección financiera el porcentaje de las mujeres es más alto pero cuando nos pasamos a esas otras direcciones producción operaciones comercial que son las que realmente tienen un acceso más fácil a la dirección general el porcentaje baja porque esto es una media o sea tela tela ¿vale? entonces ¿qué ha pasado con esto? pues que este gráfico que vemos aquí no solo lo vemos nosotros lo han visto las autoridades y además os diré que se refleja de forma muy parecida en otros países de la Unión Europea y entonces han decidido actuar se han sacado una serie de normas porque claro los Estados están dando cuenta de que se están formando a un montón de mujeres y ese talento se está desperdiciando porque no está llegando a los niveles directivos no está llegando a esos niveles donde se toman decisiones estratégicas y donde de verdad se está decidiendo el futuro de las empresas entonces este desperdicio universitario y este desperdicio de talento se está haciendo que aparezcan normas que ya conocéis en España en el 2007 la ley de la igualdad y en la comunidad comunitaria europea ya sabéis que hay una serie de normas y una comisaria que impulsa la presencia femenina en los comités en los consejos de administración pero pero ¿qué pasa? yo os pregunto ¿qué pasa? ¿por qué no estamos ahí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ese gráfico tan terrible? y os propongo que tratemos este tema de una forma académica seguro que conocéis todos a Maslow Abraham Maslow ¿verdad? psicólogo del siglo pasado estableció unas pirámides bueno estableció lo que él le llamó la jerarquía de las necesidades humanas esta jerarquía hace que dice que un individuo no se preocupa por satisfacer una necesidad hasta que no tiene la anterior cubierta la primera necesidad a cubrir esa os lo podéis imaginar son las fisiológicas comer beber dormir eso es lo primero que me preocupo por cubrir una vez que tengo eso cubierto entonces empiezo a preocuparme por la siguiente necesidad el siguiente escalón le llama a Maslow la seguridad y la seguridad no solo en la seguridad en mi entorno de sentirme seguro sino la seguridad de que mañana también voy a comer ¿vale? ese tipo de seguridad una vez que tengo estos dos niveles el individuo se empieza a preocupar de los temas sociales o sea necesito a mi comunidad necesito relacionarme necesito tener amigos ese tipo de necesidades y cuando las tengo todas cubiertas pasa a lo que Maslow le llama la autoestima que es el reconocimiento ¿vale? para que lo entendamos es recibir el reconocimiento de los demás el ser humano el individuo que tiene estas necesidades cubiertas puede llegar a lo que él le llama la autorrealización individual que es el momento óptimo de un individuo y en el cual puede acometer grandes obras él se basó en el estudio de una serie de personajes famosos como Einstein y otros personajes de la época ¿vale? y ahora os invito comparto con vosotros mi pirámide ¿vale? si aplicamos la teoría de Maslow a las necesidades de la vida profesional la primera necesidad sería el acceso al mercado laboral ¿qué pasa? ¿para qué necesito para acceder al mercado laboral? pues primero necesito que haya igualdad en el derecho y otra necesidad es educación y acceso a estudios superiores yo creo que todos vosotros estaréis de acuerdo conmigo que eso está conseguido ¿vale? no solo en España en toda la civilización occidental siguiente escalón ahora ya quiero pasar a tener un puesto con alguna relevancia le hemos llamado manager ¿vale? para ser manager ¿qué necesito? necesito méritos evidentemente si no he desempeñado mi trabajo como Dios me manda nadie me va a ascender pero además necesito adquirir una nueva habilidad que es aprender a delegar si no consigo eso pues soy un cuello de botella y no voy a desempeñar bien mi trabajo como manager y como muchas veces este siguiente escalón coincide con el momento en que una persona empieza a crear su familia puede que necesite una serie de medidas de conciliación social este primero también lo doy por conseguido espero que estéis de acuerdo conmigo los méritos y la delegación pero el segundo lo he puesto en rojo no es que no esté conseguido no es que está conseguido hay muchísimas medidas de conciliación y además vamos hacia la flexibilización de los horarios la flexibilización de los puestos de trabajo vamos allí pero en tanto en cuanto estas medidas solo las tomen las mujeres el efecto es pernicioso vale o sea que la conciliación la pongo en rojo la pongo en cuarentena porque esta conciliación sirve si la toman las dos si no siguiente elemento una vez ya soy manager ahora ya paso a ser directivo funcional ya tengo un departamento a mi cargo ¿qué necesito? pues como dice Maslow todo lo anterior ¿verdad? que eso ya lo sabemos y además ¿qué necesito? nuevas habilidades necesito desarrollar nuevas habilidades necesito la habilidad de liderazgo necesito aprender a comunicar y necesito muy importante construir mi red profesional y después de esto la alta dirección y los consejeros ahí donde casi estamos presentes de manera anecdótica ¿qué necesito para estar ahí? pues todo lo demás y además necesito estar en el círculo de confianza porque este tipo de puestos solo se dan a gente que ha conseguido despertar la confianza que está en el círculo de confianza de los que los nombran es decir que mientras que la mujer ha estado en el campo de la meritocracia francamente creo que nos desolvemos estupendamente y que no hay ningún problema pero cuando estamos en el círculo de la confianza yo creo que una cruz roja además ¿vale? vamos a hacer zoom en esta segunda pirámide cuando hablamos de las habilidades de los puestos directivos ¿de qué estamos hablando? hablamos de que un directivo ya está en unos niveles de una organización que lo que tiene que hacer es construir tiene que construir organización tiene que atraer talento porque ya tiene un equipo y además tiene que conseguir que el talento se le quede o sea se quede cerca de él porque si no no consigue desarrollar su puesto de trabajo tiene que conseguir comunicar pero no solo comunicar hacia abajo y hacia arriba necesita comunicar también a sus iguales ¿vale? porque entonces en este momento yo ya estoy en un momento de la organización que hay otras personas que tienen un puesto parecido al mío y las decisiones se van a tomar en un comité de dirección y en ese comité de dirección no sé si voy a compartir también una evidencia personal pero no sé si habéis dado cuenta las poquísimas cosas que se discuten en un comité de dirección y menos aún en un consejo de administración las cosas ya vienen acordadas tú ya te has buscado tus apoyos antes y esto es comunicar esto es conseguir red y además tenemos que aprender a exigir para mí y para mi equipo ¿qué necesito aquí? en los puestos de alta dirección ¿qué necesito? necesito influencia si le preguntáis a un headhunter cuál es uno de los primeros valores que busca en un directivo te dirá la capacidad de influir tengo que ser capaz de anticiparme tengo que ser capaz de conseguir información tengo que ser capaz de tener visión y estrategia y de tener una red tengo que tener credibilidad por supuesto y además tengo que ser rápido porque últimamente las cosas andan muy mal y hay que moverse rapidito entonces ¿qué pasa? que las mujeres estas habilidades no se aprenden en la universidad esas habilidades se aprenden en el ejercicio de la profesión sin embargo las mujeres carecemos y si os fijáis he puesto una necesidad nueva carecemos de referentes femeninos que nos puedan ayudar a aprender por imitación este tipo de jugadas y además es que las mujeres estamos demasiado ocupadas trabajando para construir nuestra red profesional nos hemos equivocado nos hemos equivocado tenemos que dedicarle tiempo a esto y es vital importantísimo que tengamos referentes femeninos porque por ejemplo una chica que entre una mujer preparada una universitaria que entre en la base de abajo de la pirámide cuando desde abajo mire hacia arriba hacia los cargos superiores vosotros ¿qué pensáis que ve? un mundo de corbatas un mundo de corbatas entonces es necesario ver un mundo de directivas que le enseñen a trabajar de otra manera y que le enseñe a cultivar estas habilidades que no está cultivando y que son completamente necesarias entonces ¿qué nos está pasando? tenemos muchos agentes tenemos estamos elaborando aquí un puzzle y tenemos varias piezas y todas os diré que están a favor tenemos el entorno público el entorno público como hemos dicho nos está apoyando ¿vale? está Vivian Reding que la pongo ahí se me hace una foto empujando el desarrollo profesional femenino a lo más que puede están las están las empresas las empresas no creáis que están ajenas a esto se están dando cuenta de que necesitan todo el talento para salir de la crisis porque hay que innovar y solo los equipos diversos o sea donde esté la diversidad van a conseguir un grado de innovación suficiente para salir de la crisis entonces las empresas están atentas mira os pongo un ejemplo Deoche Telecom hace un par de años puso unas medidas en su empresa para favorecer que hasta el 30% de los cargos directivos estuvieran formados por una cuota apreció eso mismo que os estoy diciendo estaba contratando ingenieras en la base de su pirámide y cuando iban subiendo 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 cuando llegaban a los cargos directivos prácticamente no estaban Deoche Telecom ha hecho esto y muchas más están preocupadas hace bien poco este mismo mes de marzo ha habido una serie de empresas españolas todas importantísimas y grandísimas que han firmado con el Ministerio de Igualdad un manifiesto en el cual se comprometen a favorecer que hasta el 30% de sus puestos directivos estén ocupados por empresas ¿y qué pasa con el hombre? ¿qué papel juega aquí? pues yo creo que es uno de nuestros mejores valedores lejos de ser nuestro enemigo yo creo que el hombre es perfectamente consciente de esta situación y que realmente nos va a ayudar mucho y os voy a poner varios ejemplos hay una mujer que a mí me gusta mucho que es Marie Curie Marie Curie fue el primer premio Nobel femenina mujer vamos de la historia es también una de las pocas personas que ha conseguido dos Nobeles por si no tenía suficiente con el primero de física luego le dieron en el de química el primero que consiguió que lo consiguió con su marido y con otra persona que está involucrada en sus trabajos se lo dieron un jurado de hombres y el segundo también claro no había mejorado la cosa en el jurado seguía habiendo solo hombres en el otro ejemplo muy claro es Clara Campoamor por traerlo un poquito más a casa ¿no? Clara Campoamor sabéis que es una fue diputada de la República Española abogada una mujer muy trabajadora porque consiguió su licenciatura cuando ya tenía treinta y tantos años trabajó y estudió bueno una mujer trabajadora a tope entonces esta mujer era una sufragista quería tenía vota era te llevaba en su programa el sufragio femenino sin embargo en el momento en el que ella fue diputada hay una situación un poco rocambolesca y es que las mujeres podían ser elegidas pero no podían elegir cosa que no deja de ser una controversia entonces a Clara Campoamor la llevaron a diputada y la votaron hombres sabiendo perfectamente que estaba en su programa el sufragio femenino incluso os invito aquí hay muchas directivas os invito a que recordéis vuestro primer cargo directivo ¿quién os nombró? yo creo que en el 90 y muchos por ciento el primer cargo directivo que hemos tenido nos la da un hombre entonces estoy muy lejos de pensar que es nuestro enemigo sino más bien todo lo contrario lo que hace falta es que nos convenzamos todos del mismo problema y todos vayamos a la vez entonces ya tenemos el entorno público ya tenemos el entorno privado ya tenemos al hombre y la mujer ¿qué podemos hacer nosotras? ¿qué nos falta? ¿qué podemos hacer? mirar yo creo que lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo hay una parte todavía que nos falta de convencernos y aceptar que podemos hacerlo y que tenemos que ir a por ello hay que aceptar la realidad y cuando digo aceptar la realidad me refiero a lo durísimo que es la vida en los altos puestos de las empresas en los consejos de administración y en la alta dirección la competitividad es extrema extrema y el nivel de exigencia es altísimo y tenemos que convencernos de que ese es el parque de juegos no es un parque de juegos es una jungla hay que jugar en ella y os pongo un ejemplo que no me que no me vamos no es que es un buen ejemplo pero no me ha gustado el resultado una amiga mía directiva VP de operaciones de una multinacional americana hace poco ha dejado su trabajo para irse a otra multinacional esta persona era responsable de operaciones EMEA que como probablemente todos sabéis es Europe Middle East África y Asia vale entonces ha puesto ella como ha salido de la empresa en muy buenos términos uno de sus requisitos o uno de los acuerdos a los que habían llegado es que dejaría su puesto cubierto es decir ella se ha ocupado de su propia selección ha puesto el anuncio en Linkedin y en el anuncio en Linkedin estaba muy claro muy claro que había que viajar pues claro si tú eres responsable EMEA pues tienes que viajar y ella nos confesó al círculo de amigas que le gustaría muchísimo dejar una chica en su puesto bueno pues no ha podido ser porque de 1500 solicitantes no ha habido ni una sola mujer hay que pensar hay que pensar es triste pero eso sí luego otra cosa que hacemos muy mal es exigir exigir hace poco se ha hecho un estudio por parte de una asociación que se llama Professional Women Network una asociación europea y el estudio se llama Women and Money y estudia la relación de la mujer con el dinero entonces entre otras muchas conclusiones y tanto curiosas estas mujeres encuestadas que son todas de mandos intermedios hacia arriba reconocen el 60% reconoce que le cuesta mucho pedir un aumento de sueldo no podemos hacerlo hay que pedir si tú misma no te valoras no te lo va a dar hay que levantar la mano hay que levantar la mano mirar yo creo que habrá muchas personas bueno bastantes personas que hayan querido ser consejero de legado y no lo hayan conseguido lo que no hay es nadie que haya llegado a ser consejero de legado sin levantar la mano eso no ocurre nadie es consejero de legado por azar hay que moverse hay que levantar la mano y luego hay que renunciar hay que renunciar a algo es que es que vamos de superwoman y así no nos va vamos de superwoman queremos hacerlo todo hace un año más o menos en una conferencia en una escuela de negocios asistía como ponente la presidenta de una comunidad autónoma no de Madrid porque llevaba confesaba que llevaba cuatro días en Madrid de viaje a lo largo el foro os tengo que decir que eran mujeres mujeres directivas y ella a lo largo de su exposición y de cómo desarrollaba su trabajo confesó que llevaba cuatro días en Madrid y sabía lo que había en su nevera pareció patético de verdad es que así no vamos a ningún sitio ¿cómo quieres saber lo que hay en tu nevera? delegalo es que hay que concentrarse hay que estar en el puesto de trabajo no me levanté y me fui porque éramos muy pocas pero estuve a punto entonces hay que concentrarse hay que renunciar a algo pero bueno todo no es malo yo creo que hay muy buenas noticias las buenas noticias es que toda la situación está a favor de nosotras si no aprovechamos esto es que nunca nos hemos visto en mejor ocasión la situación está a favor y además todas estas habilidades que de verdad creo estas habilidades que no estamos trabajando y que creo que son totalmente necesarias se pueden aprender solamente tenemos que convencernos de que nos hace falta y vais a ver como inmediatamente se empiezan a aprender no se enseñan en la universidad pero se pueden aprender además el estilo de liderazgo que que ejercemos las mujeres es ahora también os diré que está de moda si veis cualquier papel de cualquier escuela de negocios el Harvard Business Review o cualquiera de estos todo lo que te dice es que el nuevo directivo tiene que estar una cosa que le llaman people oriented y eso es lo que tambora mujeres es decir vamos a ver ese estilo de gestión en el cual hay mucha más carga de empatía y de preocupación por los equipos es lo que hacemos nosotros de manera natural pues vamos a aprovecharlo vamos a aprovecharlo y luego otra cosa que también nos quería decir es que somos estamos muy muy dados somos muy dados al fatalismo bueno yo ya que voy a hacer si yo total si es que desde aquí y aquí si que os animo a la acción individual cualquier cosa que hagáis cualquier persona una mujer a la que animéis una decisión que toméis la acción individual si que tiene efectos positivos porque podréis ser referente y podréis ser el foco para otra y es así como vamos a conseguir una diversidad y una situación como la que estamos deseando para terminar os voy a poner una cita de una persona que se llama Helen Keller Helen Keller fue activista política y escritora del siglo pasado americana ese con el pequeño detalle que cuando tenía 19 meses tuvo una meningitis y quedó ciega y sorda aprendió a hablar con una institutriz que le ponía la mano en la garganta o sea en la mano de Helen Keller en la garganta de Ann Sullivan que era su institutriz y cuando y notaba las vibraciones y lo que hizo fue repetir o sea imitar las vibraciones de Ann Sullivan me parece increíble pero es cierto y esta persona con esta limitación mirad lo que decía nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar y ahí os lo dejo muchas gracias aplausos 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 mis invitadas mis invitadas por favor pasen a sentarse me parece que solo nos queda una sin micro yo voy a ocupar este sitio donde queráis si quieres tú aquí Maripaz y os vais poniendo así nos falta Beatriz que creo que la están poniendo un micro pero bueno yo voy a pasar voy a ir pasando a presentaros Maripaz Robina que es la persona que se encuentra aquí a mi izquierda la primera a mi izquierda es licenciada en ciencias químicas por la universidad de Valladolid empieza a trabajar en Michelin en 1988 en la fábrica de Vitoria luego pasaría a la de Aranda de Duero en 1993 y en 2009 asume la dirección de la fábrica de neumáticos de camiones de Aranda de Duero convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este puesto de dirección de fábrica en Michelin España Maripaz dirige la factoría líder en neumáticos de camiones en el mundo con una plantilla de 1500 trabajadores a su cargo la cifra de negocio de Michelin España Portugal en 2012 fue de 2670 millones de euros a la izquierda de Maripaz se encuentran a San Juan es doctora en ciencias biológicas por la universidad complutense de Madrid y máster en administración de empresas comenzó su andadura profesional en el centro de investigaciones biológicas de Madrid del CSIC entró a trabajar en el grupo L'Oreal en 1989 y en la actualidad dirige la fábrica de productos capilares de L'Oreal en Burgos Ana San Juan no sólo es una de las cinco únicas mujeres directoras de fábrica dentro del grupo sino que además dirige la mayor de las 40 fábricas que posee L'Oreal en todo el mundo de la gestión de la gestión de Ana dependen 600 trabajadores la cifra de negocio de L'Oreal en España es de casi 714 millones de euros y el 90% de los productos de la fábrica de Burgos se exporta a la izquierda de Ana se encuentra María Luisa de Contes María Luisa es secretaria de los consejos de administración de Renault en España y además directora jurídica del grupo es licenciada en Derecho por la Sorbona de París y máster en Derecho Antitrus por la Universidad de Berkeley también ha sido profesora de la Universidad de París Lanterre y posee el padre en alta dirección de empresas por el IS es vicepresidenta de la Asociación de Amistad Francoespañola Diálogo donde ha creado un foro de mujeres en el que organiza actos y eventos para destacar el papel de las mujeres en distintos ámbitos es consejera de la Cámara de Comercio Francoespañola en Madrid es vicepresidenta de la Alianza Francesa consejera del Club Financiero Jónova y consejera de Comercio Exterior de Francia en el grupo Renault España responsable de la diversidad y lidera la red Women Renault y en el otro extremo frente a mí está Beatriz Escudero ella es licenciada en Biología y diplomada en Empresas y Actividades Turísticas es la segunda hija de los fundadores de la empresa Infusiones La Neolesa y más tarde Manasul Internacional una de las compañías pioneras en el sector de la salud y las plantas medicinales en nuestro país se incorpora en 2006 a la empresa familiar fecha en la que comienza una nueva etapa en la compañía que pasa a denominarse Farmadus y con una clara apuesta por la innovación la calidad y la internacionalización del producto en la actualidad Beatriz es consejera delegada de las empresas del grupo Farmadus y laboratorio Biosalud que superó en 2013 una facturación de 2,7 millones de euros con una plantilla de 31 trabajadores Bueno, pues voy a empezar por ti Maripaz y me gustaría que me dijeras tú que diriges una planta de una multinacional donde sus principales competidores son otras plantas de la propia multinacional cómo has conseguido situar a la planta de Aranda de Duero entre las más competitivas del mundo en neumáticos de camiones Bueno, buenas tardes a todos Bueno, competidores nosotros la palabra competidor la usamos solo para otros fabricantes de neumáticos Sí que es cierto que en una multinacional la clave está en ganarse la confianza del grupo y la clave está en ser un poquito mejor que los demás para que sigan apostando por ti La fábrica de Aranda de Duero es una fábrica es la mayor actividad de neumáticos de camión del grupo Michelin en el mundo es realmente una fábrica líder en su ámbito pero por supuesto esto no es un mérito mío es un mérito de todas las personas que a lo largo de los 43 años que tiene la factoría han ido pasando por allí En los últimos 5 años que yo llevo dirigiendo la fábrica nuestro reto será bueno, yo entré con un momento de crisis nuestro reto será pasar la crisis de una forma socialmente responsable como son nuestros nuestros valores seguir aumentando la competitividad es decir que esa diferencia que tenemos con otros no lo perdiéramos por el hecho de estar en momentos complicados y por supuesto seguir aprovechando todas las oportunidades los momentos aunque sean malos hay que poder saber aprovechar las oportunidades y bueno eso sí que lo hemos conseguido hemos conseguido seguir estando ahí quizá incluso siendo más competitivos que con más diferencia competitiva que otros lo cual en momentos de crisis no nos apoya esto es bueno mi misión mi misión es de cara al grupo pues poner en visibilidad todas las cosas que hacemos bien en una ultimisionada tienes que hacer las cosas bien y que se vean para que sigan apostando por ti y de cara a mi equipo pues yo tengo un equipo estupendo nuestra fuerza realmente son las personas de cara a mi equipo es mantener el compromiso mantener la competitividad mantener las ganas de hacer las cosas bien en unos momentos complicados con lo que teníamos que tener un buen ambiente de trabajo y un gran ambiente de una gran autoexigencia entonces en estos años lo que hemos intentado es ser autoexigentes pero que la gente se encontrara bueno pues a gusto trabajando creo que lo estamos consiguiendo y estamos consiguiendo situar a la fábrica en una situación incluso mejor que la que teníamos antes de la crisis lo cual nos pone en una situación de privilegio para nuevas cosas para nuevos proyectos Ana ¿tú en qué basas tu gestión para conseguir que L'Oreal siga apostando por la fábrica de Burgos y no se haya planteado deslocalizar la compañía? Bueno yo tengo que decir que L'Oreal siempre ha confiado en España y que la planta de Burgos fue una apuesta también del grupo porque desde el año 98 es planta internacional es la única planta de producción de productos de peluquería casi mundial entonces el hecho de que se mantenga aquí no es mérito mío lo que sí que es cierto es que que bueno que son tiempos de cambio que son tiempos de muchísima competencia tampoco me gusta hablar de competidores dentro del grupo pero a ver los ailos y estamos en Europa y bueno pues somos muchas plantas europeas con lo cual lo que tenemos que estar es a la cabeza en competitividad entonces bueno pues la competitividad al final la reducción de costes ya no la vamos a lograr a través de la técnica la vamos a tratar la vamos a lograr a través de la organización y realmente lo que estamos haciendo es muchísima labor de gestión de cambio hay un cambio profundo a nivel de organización para entrar dentro de lo que es el ámbito de la excelencia operacional en todos los pilares pero vamos que eso es más conocido lo que sí que está claro es que eso no se puede lograr si consideramos solamente un conjunto de individuos que trabajan juntos eso se logra a través de mejora continua y la mejora continua es equipo y la mejora continua es visión y la mejora continua es cambio y salir de la zona de confort entonces yo me adhiero totalmente al hecho del del people porque absolutamente yo diría que hay una parte importantísima de mi trabajo que radica en esa gestión de equipo no es tanto lo que hago como lo que hago hacer y bueno pues en ese sentido estoy orgullosa pienso que que el equipo es magnífico pienso que hay gente que lleva trabajando en la fábrica 40 años pero que se ha adaptado perfectamente al cambio y que somos conscientes del reto es importantísimo también que todos los ámbitos en todos los servicios haya una noción de cliente y que sepamos el reto en el que nos enfrentamos y lo que cada uno podemos aportar entonces yo sinceramente pienso que vamos bien de hecho tenemos muy buenos resultados en los cuales me siento orgullosa orgullosísima del equipo y de poderlo representar María Luisa tú además de tu actividad como directora jurídica del grupo Renault lideras la red Women Renault y eres la responsable de diversidad del grupo ¿nos podrías explicar por favor en qué consisten ambas iniciativas y qué persigues con ellas? naturalmente que sí te lo voy a explicar pero también quiero explicar un poco mi currículum o sea por qué he trabajado 25 años en París en una empresa francesa que es Renault que me ha cogido con los brazos abiertos quiero decir en términos de reto para una mujer es fácil ella lo decía algunas decís que sí yo creo que no que es difícil también para los hombres pero bueno en mi caso soy una mujer y no puedo hablar más que de mí entonces 25 años en París llego a París tengo que hacer mis estudios tengo que estudiar el francés y bueno pues beneficio de un régimen universitario fantástico que es Francia que es París y entro en esta empresa para ir rápido que me ofrece todo Renault es una empresa donde la tolerancia la libertad de palabra para lo que lo que dicen los franceses la langue de Bois no existe todo el mundo puede decir lo que piensa y claro es una empresa donde tú puedes crecer fácilmente porque beneficia de todo lo que te aporta todo este entorno y también tengo que decir que es una empresa que hace pues 30 años ya era una empresa que se preocupaba de la diversidad porque no simplemente era yo como española quien entraba quien fui contratada y en el momento en que me hicieron o sea la la entrevista la entrevista éramos había un griego había un alemán había dos españolas o sea era una sala increíble yo ni me lo creía entonces bueno quiero decir que la diversidad como me estás preguntando si soy responsable soy responsable de la diversidad pero la diversidad en Renault es ya histórico qué ocurre con la nueva diversidad y por qué se me nombra bueno yo tengo muchísimas responsabilidades ya lo sabe los consejos de administración estoy un poco de acuerdo con lo que decía la ponente anterior bueno que todo el mundo se tiene que poner de acuerdo antes de llegar porque claro pero bueno yo creo que ya estamos acostumbrados a muchísimas cosas digamos las mujeres ya han muchos años trabajando demostrando quién somos bueno el recorrido está muy bien que sigamos dando consejos y ayudando porque para eso las que hemos llegado somos los referentes y tenemos que estar ahí y por eso cuando a mí se me nombra a pesar de la cantidad de responsabilidades que tengo porque dirigir los asuntos jurídicos de un grupo como Renault en España no es fácil eso quiere decir que tiene que razón por la cual me tuve que ir a Berkeley a hacer un máster que fueron seis meses en antitraste derecho a la competencia derecho a la distribución tienes que hacer estudios comunitarios y tenemos que estar siempre las mujeres y los hombres pero una vez más yo hablo simplemente de las mujeres preparándonos 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 todo esto ¿por qué te lo cuento? pues te lo cuento simplemente para decirte que Renault se ha ocupado de mí y de muchísimas mujeres enviándonos a Estados Unidos para que aprendamos el inglés que hagamos un máster en la medida en que esta empresa considera que tienes el potencial que tienes ganas de hacerlo y que puedes entonces bueno muy agradecida a Renault que aquí en Valladolid es súper conocida y yo creo que le tenéis los de Valladolid los Vallisoletano todavía más cariño que yo así que bueno Renault es eso ¿vale? Renault es eso es nuestra empresa es la que nos aporta tanto y a la que nosotros le damos tanto ¿qué le damos en materia de Weimann? ¿por qué se crea una red de mujeres en Renault? se crea una red de mujeres porque nosotros en 2007-2008 llega un nuevo presidente que se llama Carlos Gona Carlos Gona todo el mundo sabe que es brasileño libanés y francés un hombre multicultural y Carlos Gona que hace al mismo tiempo cuando llega a ver promueve en su comité ejecutivo a dos mujeres que también son símbolos de diversidad de género por supuesto pero también de diversidad de origen puesto que una de ellas es una iraní que se llama una ceperí que está en el comité ejecutivo y si hablo de ella especialmente es porque representa la diversidad en todo el sentido de la palabra y porque ella es la que lidera la red Weimann de Renault ¿qué ocurre entonces? pues Carlos Gona a pesar de que Renault es lo que es lo que voy diciendo una empresa diversa multicultural y donde efectivamente cada uno se puede expresar y es lo que hacemos si nos conocemos pero el diagnóstico no le gusta el diagnóstico al final él ve que somos 18% de mujeres en el mundo para hablar de España pues que en la filial comercial somos 37% que no son pocas que en la fábrica somos simplemente 12 casi 13 en fin todo esto cualquier empresa de la metalurgia como la nuestra un sector de actividad como es el automóvil yo creo que podía satisfacer a cualquier presidente pero a nosotros no y a él no le satisface es un diagnóstico y entonces dice tenemos que crear una red de mujeres porque la diversidad tal y como nosotros la llevamos en Francia a nivel internacional y por supuesto se despliega en España tiene tres patas hay tres actuaciones importantes diversidad de género que es la nuestra el UOMA y voy a hablar rápidamente pero también está el origen y la edad y también está la discapacidad y también está la orientación sexual la orientación sexual de las personas también hay que tenerla en cuenta y hay que integrarla y hay que aceptar todo eso es diversidad pues tenemos que ser muy diversos y para eso pues hay empresas que piensan que ya lo tienen todo y que son súper buenos en todo y nosotros no nosotros pensamos que todo eso hay que trabajarlo que hay que acompañar el cambio de mentalidad y que nuestra empresa tiene que reflejar la sociedad en la que estamos incluso y un poco más allá pues si tratamos de orientación sexual y si tratamos de origen y si tratamos de edad pues es importante entonces se crea una red de mujeres la red de mujeres en Renault hoy representa cuatro mil y pico de mujeres en el mundo que comunicamos entre nosotras una cosa importante es una red de mujeres pero siempre abierta a los hombres los hombres representáis 16% de las redes de mujeres de Renault bueno pues con esa red nosotros trabajamos hay un grupo está muy organizado es una red si queréis que es una red efectivamente a iniciativa del presidente pilotada por Muna Ceperri por un miembro del comité ejecutivo y por un segundo miembro del comité ejecutivo que la directora de recursos humanos que va animando a todos los países somos dos España es un país hay que decirlo porque bueno aquí en Valladolid la red de mujeres es muy importante en Sevilla también tenemos una fábrica donde la red de mujeres es importante en Madrid y es verdad que somos muy dinámica y interactiva hablamos entre nosotros y progresamos que es lo que estamos haciendo pues es una organización dentro de la organización pero que es independiente y eso da fe incluso a la misma organización puesto que nosotras y los hombres que forman parte de nuestra red intercambiamos nos vemos organizamos actos acompañamos muchísimo como decíamos antes sí es verdad que tenemos que ayudar a las mujeres a verse como líderes coaching mentoring y hemos firmado un acuerdo muy interesante con Ana Mato yo creo que no sé quién una de nosotras decía que el gobierno español había propuesto a las empresas que estaban tan preocupadas por la igualdad y por la diversidad que se firmase unos acuerdos que son acuerdos voluntarios donde simplemente éramos 30 empresas estaba Renault entonces si todas las empresas de este país son tan diversas y son tan y cuentan con tanta diversidad y tanta presencia femenina allí no estaban a la hora de firmar y para mí para mí yo no quiero ser o sea Renault no quiere queremos ser modelo pero lo que nos gustaría es que muchísimas más empresas hubiesen firmado ese acuerdo que al final no era un acuerdo muy exigente puesto que el acuerdo que el gobierno español ha propuesto a las empresas españolas que es un acuerdo voluntario es simplemente un acuerdo que dice simplemente que nos comprometamos en cuatro años tener en nuestro comité de dirección y en los puestos directivos 25% de mujeres esto también estas iniciativas nosotros las hacemos dentro del web Renault pero no hay que olvidar una cosa nosotros trabajamos muchísimo con comunicación aquí en España y con recursos humanos la verdad es que es muy interesante la experiencia y desde luego aunque tú le quites modestia pero perfectamente puede servir de referente Beatriz tú eres una mujer que representa la siguiente generación de la empresa familiar y gracias a tu gestión la compañía ha crecido más ¿cuál ha sido la clave de tu éxito? quizás la apuesta por los mercados internacionales bueno en primer lugar lo que ha hecho falta es como comentaba antes Carmen es la mentorización de un hombre es que un hombre en este caso mi padre me diera la oportunidad de transformar su empresa Manasol Internacional en mi proyecto que es Farmadus eso ha sido tremendamente importante ha sido bueno realmente básico lo que hemos hecho en este caso en Farmadus ha sido una apuesta muy clara por la calidad por conseguir que todo el mundo de las plantas y en este caso en nuestro caso las plantas en infusión tengan un rigor científico y se traten con todas con las las normas más exigentes que hay dentro de la Unión Europea en cuanto a seguridad y a higiene entonces todo esto nos ha colocado en una posición de salida relativamente ventajosa cuando nos vamos a otros mercados entonces sí que es verdad que nos podemos diversificar los productos y podemos adaptarnos mucho mejor a las exigencias y a los requerimientos de los distintos tipos de clientes en función del mercado internacional al que vayamos entonces en ese aspecto sí que es verdad pero o sea que la internacionalización es lo que ha hecho que vayamos creciendo pero luego hay otro punto que es fundamental y es que una vez que a mí me dan la oportunidad yo cojo esa oportunidad y lo que hago es rodearme de gente que es infinitamente mejor que yo por lo tanto es que tengo un equipo fantástico de personas que también es verdad que tengo que decir que somos mayoritariamente mujeres pero no porque haya sido no es algo que haya sido especialmente buscado pero sí que esa es la esa es la realidad y entonces pues eso me ha rodeado de gente que es mucho mejor y ha conseguido que la empresa vaya vaya hacia adelante esa es mi experiencia estupendo esta pregunta me gustaría hacerosla tanto a Maripaz como a Ana como a María Luisa por el hecho de ser mujer en puestos de alta dirección os cuesta haceros valer y que sigan vuestras directrices o por el contrario al trabajar las tres en una multinacional lo que prima es la meritocracia y no penaliza el hecho de ser mujer bueno yo personalmente llevo en puestos con gente a mi cargo desde que entré hace veinti muchos años en Michelin ahora estoy en un puesto de más responsabilidad pero en todos los los otros niveles siempre he tenido gente a mi cargo nunca en la historia de mi carrera profesional he tenido problemas para hacerme valer o respetar por mis equipos está claro que al principio yo era la primera mujer que entraba en los talleres en el Michelin en España como responsable de un grupito fui la primera jefe de taller de fabricación con mi gente nunca tuve problemas y sí que es cierto que bueno que a lo largo de la historia ha habido compañeros o incluso jefes que sí que con los que sí que ha habido algún que otro problema sin embargo también he tenido como antes también se comentaba muchos hombres que me han apoyado que han apoyado mi misión que me han apoyado personalmente y que gracias a ellos y los cuales yo hoy no estaría aquí entonces con mi gente nunca he tenido problemas y con los compañeros yo resalto la parte positiva y es todos aquellos que realmente me han apoyado a lo largo de la historia y que hacen posible que esté aquí en una empresa como la como Michelin en estos momentos para nada miramos el hecho del sexo digamos de la condición para para seguir progresando somos una empresa que va que apuesta por el talento que apuesta por las competencias de las personas lo que ocurre porque soy la única que ha llegado a este puesto de responsabilidad pues porque para llegar a ciertos niveles de una forma natural lo que hay que ir es rellenando las bases de las pirámides y eso es lo que bueno pues va costando más tiempo en estos momentos a nivel bajo está entrando tantas o más mujeres que hombres ingenieros y así van creciendo dentro de la de la organización y hoy vemos como algo natural que los que vayan cogiendo puestos de mayor responsabilidad sean mujeres y yo pienso que una empresa como Michelin hoy en día lo que cuenta es el talento son las competencias y el compromiso porque puedes tener mucho talento pero no ponerlo a disposición de la organización gente con compromiso con independencia de su sexo Ana bueno yo yo voy a hablar de mi experiencia personal yo no he tenido ningún problema pero hay que tener en cuenta que yo trabajo en una empresa que se llama L'Oreal en la cual la presencia femenina es histórica es importante y la digamos que el manager femenino es algo completamente normalizado si me permitís la frivolidad y cambiando el eslogan en L'Oreal si vales llegas y es verdad o sea realmente se potencia muchísimo el talento yo tengo que decir que al año de empezar a trabajar asumí mi primer puesto de manager con un equipo de más de 20 personas y que bueno que desde allí aquí yo personalmente no me planteo cuando voy a trabajar si soy hombre o mujer quiero decir tampoco sé si mi equipo da importancia al hecho de que yo sea mujer yo sinceramente siempre en la empresa me ha considerado como una persona que da lo mejor de sí misma y entonces en ese sentido desde ahí hablo o sea en L'Oreal hay mujeres que dirigen en países el comité el comité de dirección de L'Oreal España somos 50% mujeres mi propio comité de dirección somos 13 y somos 6 mujeres y yo hace años leí un libro de Marta Romo sobre la mujer líder y me impresionó mucho cuando hablaba de la diversidad y de que la diversidad había la diversidad visible de la cual podemos hablar de hombres mujeres etnias había una una diversidad tangible que podía ser pues bueno carrera profesional o estudios y había otra intangible que es la que realmente da la riqueza que es aquella en la cual no todos pensamos de la misma forma no todos aprendemos de la misma forma entonces eso pues el movimiento es una gozada quiero decir que soy una gran defensora de la diversidad creo que ahí es donde está realmente la riqueza pero vamos que me estoy moviendo en un entorno en el que tengo suerte porque es es el día a día muchas gracias María Luisa bueno yo no sé si tengo suerte o no pero sí que puedo decir que bueno que no tengo en materia en materia jurídica en materia comunitaria en materia internacional yo no me he encontrado en situación cuando se ha tenido que tomar una decisión o dar directivas en materia jurídica propio en los grupos ni en París ni en Estados Unidos ni en España para que bueno pues que consideren que lo que estoy diciendo pues tiene no 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 he tenido problemas así es verdad que otras de mi entorno han podido tener depende también mucho de la personalidad de cada una es verdad que bueno que normalmente los hombres piensan o pensaban vamos a decir que pensaban siempre ya a partir de ahora pensaban pues que bueno que las mujeres pues no tenían todas esas cualidades la autoridad no tenía la seguridad no tenía el que éramos más frágiles pues que no sabíamos imponernos en realidad lo que nos estaban diciendo éramos que éramos personas agradables que no éramos personas autoritarias que podíamos gestionar equipo y dar directivas sin ser bueno unas mandonas exacto y bueno y yo creo que están encantados de la vida de en todo caso en mi entorno los hombres que nos conocen pues de constatar que efectivamente ellos también podrían copiar algo de nosotras de las directivas de decir las cosas con oye decir las cosas agradablemente y si es posible con charm es casi mejor es casi mejor ¿no? entonces ellos también están aprendiendo de nosotras y yo creo que por eso tenemos unos directivos en Renault súper amables que da una y ahí yo creo que ellos han tomado los referentes femeninos perdona podemos seguir hablando del tema me vale con eso por ahora vale gracias Beatriz ¿tú crees que en las empresas familiares que es tu caso las mujeres empiezan poco a poco a ocupar puestos de dirección y a tener más presencia en los consejos de administración? bueno realmente en España la presencia de mujeres en puestos directivos o en consejos de administración en empresas familiares es bastante más significativa de la que hay en otro tipo de empresas pero la realidad es que al final es una cuestión puramente estadística porque somos más mujeres que hombres entonces cuando en los procesos de selección en una empresa familiar pues normalmente si hay algún hombre en ese proceso de selección la mujer lo tiene bastante más difícil esa es la realidad aunque estén cambiando cosas y aunque vayamos mejorando y evidentemente se ha mejorado mucho pero todavía tenemos una sociedad en este aspecto la empresa familiar sigue siendo machista cuando como es mi caso éramos tres mujeres pues ¿qué queréis que os cuente? pues vos digo que es una cuestión estadística es cierto también que yo creo que el reto que tenemos las mujeres ahora es que cuando llegamos a cuando llegamos cuando tenemos la oportunidad de llegar a estos puestos sí que lo que debemos es por un lado eso intentar que los que vienen detrás los que tengan que acceder a los puestos de dirección se hagan por talento por talento profesional y por talento personal no solamente por las habilidades no solamente por una cualificación profesional sino también por habilidades personales y deberíamos de también las mujeres apoyar a otras mujeres para que lleguen a esos puestos pero simplemente por algo que comentaba antes Monse y es porque el reflejo de la sociedad o sea lo que es la sociedad en sí se vea también reflejada en los puestos en los puestos de dirección no significa hacer un o sea cambiar y decir bueno pues como estar la sociedad es más machista ahora vamos a ver si lo cambiamos y los machacamos a ellos en absoluto como comentaba igualmente Carmen esto no es una cuestión de que ellos estén estén enfrente pero sí creo que las mujeres tenemos muchísimo que hacer y no solamente dentro de la empresa normalmente las mujeres educamos educamos a nuestros hijos y deberíamos de educarlos en este tipo de valores también para que ellos puedan ayudar y puedan contribuir a que todo esto cambie entonces esa es nuestra posición pero aún queda mucho mucho por hacer bueno esta es una pregunta que yo quiero haceros a las cuatro me gustaría saber cómo compatibilizáis la vida familiar y la laboral cuando uno es empresaria o alta ejecutiva bueno yo pienso que la conciliación es un problema de digamos de equilibrio personal buscar ese punto de equilibrio en el que te sientas cómodo en los dos sitios es decir que te sientas cómodo en el ámbito familiar porque eres capaz de ocuparte de ese entorno y te sientas cómodo en el ámbito profesional porque también te sientes bien es lo de que es una visión digamos personal cada uno busca ese punto de equilibrio de una forma muy personal en mi caso evidentemente las jornadas laborales son largas eso es así y de vez en cuando también hay que viajar pero yo pienso que ya no es un problema cuantitativo lo de conciliar es un problema más cualitativo entonces yo tengo la suerte de poder flexibilizar ciertas cosas es decir yo tengo una hija yo tengo una familia yo soy madre antes que antes que directora de una fábrica entonces llega un momento en que si hay que hacer cosas si hay que ocuparse yo puedo cogerme una mañana cogerme una tarde cogerme un día y puedo organizar mi trabajo porque tengo ese puesto cosa que otras personas que igual en puestos de menos responsabilidad no pueden porque tienen sus horarios más acotados yo puedo cogerme las vacaciones organizándome para coincidir con mi familia y hacerlo de una forma razonable entonces yo con ese punto de equilibrio aunque a diario no pueda estar todas las horas que me gustaría pues he encontrado ese punto de equilibrio que incluso puede ser hasta más fácil que en otros puestos de trabajo de menos responsabilidad y bueno esto de la conciliación está muy bien yo creo que llegaremos a un estado en que realmente habrá igualdad cuando la pregunta de la conciliación no nos la hagan a las mujeres es decir que cuando las mujeres no nos sintamos responsables de todo lo que pasa dentro y fuera y nos sintamos mal cuando estamos dentro y nos sintamos mal cuando estamos fuera entonces yo creo que la conciliación no es un problema de mujeres la conciliación es un problema de personas y yo tengo hombres en mi equipo que trabajan tantas horas o más que yo y que bueno tendrá que llegar un momento en que también se les plantea ellos o ellos mismos se planteen cómo se ocupan de una cosa y de otra para que la conciliación pues sea un problema de todos o un no problema porque cuando sea de todos dejará de ser un problema entonces bueno yo en mi caso lo llevo bien porque he buscado ese punto de equilibrio como digo más cualitativo que cuantitativo en el tema de ocuparse de unas cosas u otras inteligente Ana totalmente de acuerdo a ver yo creo que hay un punto hay un punto en nuestra vida que es la maternidad que ese punto bueno pues eso no lo podemos compartir y en ese momento pues hay que estar y de hecho te voy a interrumpir perdóname porque tenía que estar sentada aquí con nosotros Verónica Pascualboe que como sabéis es la presidenta de ASTI y no ha podido ser porque ella va a ser mamá dentro de poco ha tenido una complicación que seguramente no es nada pero la ha impedido estar aquí con nosotros o sea que esto está al orden del día pero vamos que en toda nuestra vida profesional la maternidad es un tiempo relativamente corto porque no vamos a pensar que estamos todo el tiempo con la necesidad de los hijos la familia de nuestra presencia entonces yo yo estoy también de acuerdo que la conciliación no solamente es un tema femenino sí que es cierto que en esos momentos en esos periodos aunque sean cortos se requiere apoyo y se requiere apoyo familiar y se requiere apoyo social y se requiere apoyo por parte de la empresa y yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando en medidas de conciliación tenemos que seguir trabajando en reducciones de jornada a todo nivel no solamente ya en un puesto directivo a todo nivel reducciones de jornada en flexibilizaciones del tiempo de presencia pero bueno yo sinceramente creo que se puede lograr el equilibrio que el equilibrio es algo muy muy personal y que no solamente es el trabajo y la familia sino tú misma que también yo personalmente me pido mi tiempo porque lo necesito entonces es un equilibrio a veces inestable pero que bueno que se logra no creo que sea un hándicap en absoluto María Luisa yo también estoy un poco de acuerdo con vosotras yo a esta pregunta normalmente yo ya no respondo a casi ninguna pregunta cuando yo pienso que la misma pregunta no se lo hubiese hecho un hombre que es el caso le pregunta un hombre cómo concilia usted su vida familiar y profesional ¿verdad que no? pero sí voy a responder porque yo estoy de acuerdo con mis dos compañeras en el sentido en que efectivamente no es un problema de la mujer es un problema de la sociedad es un problema de la pareja y es un problema que necesita que necesitamos que nos ayudemos todos desde medida desde medida del gobierno de la empresa pero claro las medidas que sean de naturaleza que venga que tenga de origen que sea el gobierno que sea la empresa yo lo que no quiero o sea pienso que tenemos que ir hacia medidas que sea totalmente compartida o sea aparte de tener el hijo que eso no lo puede tener nadie nada más que nosotros por el momento el resto la educación el cuidado todo lo podemos compartir con la pareja ¿vale? entonces las medidas de reducción de horario las medidas de jornada no sé qué todo lo que vaya dirigido a la mujer exclusivamente a la mujer todo lo que se le facilita a la mujer estamos manteniendo a la mujer en el mismo rol y precisamente lo que no queremos es mantener mantenernos ni los hombres ni las mujeres en los roles tradicionales del sistema que conocemos porque ya no no son porque ya no correspondemos no son no nos conformamos nos revelamos no son entonces yo lo que digo que todas esas medidas son maravillosas pero en la medida en que los hombres también puedan acogerse a ellas en este sentido en Francia se están haciendo cosas muy interesantes y digo eso porque lo que uno puede es sacar a la mujer de la empresa pues si se está hablando que queremos llegar a puestos directivos que queremos llegar a los consejos de administración que tenemos que viajar y la está sacando de la empresa porque tiene tres meses porque está dando a ver hay que sacar a los dos de la empresa correlativamente para que los dos puedan tener un proyecto personal y un proyecto profesional que es lo que equilibra la pareja y ese es el único equilibrio que yo entiendo entonces lo que quiero decir es que las cosas están cambiando yo creo que Francia para nosotros nosotros somos una empresa francesa yo siempre me miro en el espejo de esta empresa francesa y comparo con España en España hay cosas súper muy interesantes en materia de violencia de género los franceses están copiando a los españoles y en otras materias pero en esta materia en materia de conciliación las medidas que está tomando el gobierno francés para ayudar con creches como se llaman guarderías en el lugar del trabajo lo que llamamos nosotros ¿no funciona? sí el concepto agantal es decir que el hombre pueda compartir con la mujer todo eso eso es lo interesante yo creo que por ahí se deberían de orientar las políticas tanto de la empresa como del gobierno y sinceramente yo creo que hay que ir por ahí porque en Renault por ejemplo en Francia el miércoles los niños no tienen colegio y entonces normalmente en las empresas francesas los miércoles no se ven a las mujeres no se veían y ahora recientemente están surgiendo grupos espontáneos de hombres donde no sé lo que tengo que hacer coger el micrófono el micrófono el micrófono donde se crean asociaciones por ejemplo una de ellas se llama Mercredi Cepapa Mercredi Cepapa es miércoles el día del padre y los hombres están acogiéndose a ese día del padre para que sus mujeres no sean sistemáticamente las que tengan que tomar etcétera etcétera no soy yo perdona bueno Beatriz por favor cuéntanos un poco lo que piensas tú evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que ellas con lo que ellas han dicho pero bueno por verlo un poco desde otro punto de vista yo empecé realmente a entender lo que era la conciliación cuando dejé de flagelarme cuando dejé de hacerme el araquiri cada día por no ser mejor empresaria por no dedicarle más tiempo a mi empresa por no dedicarle más tiempo a mis hijos tengo tres hijos entonces llega un momento en el que todo esto es verdad que te te llega incluso a ahogar yo intentaba creerme todo esto de bueno ahora me pongo el sombrero de empresa ahora me lo quito y me pongo el sombrero de familia a mí eso además de despeinarme es que me da un dolor de cabeza horroroso yo decía es que soy la misma persona 24 horas me resultaba francamente difícil hasta que de verdad llega un momento en el que y este momento también tiene mucho que ver con el momento personal en el que tú empiezas a valorarte a ti mismo a dejar de ser tan terriblemente exigente contigo mismo aprendes a delegar entre otras cosas y aprendes a de verdad intentar disfrutar mucho más de lo que tienes en lugar de de verdad hacer este tanto tanto hincapié en todos estos problemas y de lo que me di cuenta era que esta dificultad que suponía el compatibilizar la vida personal y la profesional lo podía transformar en una oportunidad es decir yo tengo la oportunidad de educar a mis tres hijos con los mismos valores que intento transmitir a mi equipo y con los que intento gestionar mi empresa y a la vez puedo gestionar mi empresa con esos valores que quiero que crezcan mis hijos con eso que que quiero que tengan lo que hablábamos antes de educar emprendedores yo tengo la oportunidad de educar emprendedores que creo que es francamente importante entonces todo esto ha hecho que yo ahora pueda vivir la conciliación o convivir toda esta compatibilidad desde otro punto de vista y os prometo que que la disfruto y que he conseguido sobre todo lo que he conseguido es el respeto de mi equipo y el respeto de mis hijos y crecer a nivel personal o sea que y no la buena bueno me gustaría que ahora esta pregunta me la contestarais brevemente porque quiero que haya posibilidad del público de que os hagan preguntas que yo creo que están deseando de haceros muchas preguntas porque vuestras intervenciones han sido muy interesantes me gustaría que de forma breve como digo me explicarais un poco retos y objetivos para 2014 en cada uno de vuestros puestos bueno 2014 para nosotros es un año como para para muchas empresas supongo es un año de cambio porque el mundo está cambiando la crisis hace que que el mundo se va a posicionar las necesidades de los clientes el mundo se va a posicionar de una forma diferente llegaremos a un sitio saldremos de la crisis seguro pero llegaremos a un sitio que es ni mejor ni peor pero diferente al anterior cada vez más en las empresas lo que se nos pide el concepto de competitividad está cambiando ya no solo hablamos de costos hablamos mucho de reactividad de flexibilidad de ser los primeros en de ser capaces de reaccionar a un mundo que cambia también muy muy deprisa entonces bueno nuestros retos en este año en la fábrica pues es cada vez más seguir siendo competitivos ser cada vez más reactivos seguir dando buenas prestaciones al grupo para que sigan confiando en nosotros lo cual nos pone en una situación de liderazgo cada vez mayor y tenemos unos retos a nivel generacional nosotros estamos contratando gente llevamos estos años incluso complicados entrando gente joven porque se está renovando la plantilla tenemos que hacer que con este cambio integremos nuestros valores y sigamos adelante y luego concretamente en nuestra fábrica pues bueno tenemos unas cuantas inversiones importantes que nos van a hacer hacer nuevos productos y nuevas cosas y lo fundamental con todos estos cambios nuestro reto de este año es realmente preparar el futuro sabemos que en los próximos años en nuestra compañía va a haber muchas cosas que se van a reorganizar y mi reto con mi equipo es preparar claramente que el futuro de nuestra fábrica sea incluso mejor que el que ha habido hasta ahora Ana Bueno yo en mi caso aparte de continuar con el progreso que os hablaba al principio dentro de en aras un poco de la excelencia de la excelencia operacional pues bueno pues el L'Oreal ha suscrito un compromiso importantísimo en materia de responsabilidad social y medioambiental para el año 2020 tenemos ya objetivos para el 2015 se trata de que las plantas reduzcamos al máximo nuestra huella en el medioambiente entonces en ese sentido pues se nos pide reducir el consumo de agua en un 60% reducir nuestra huella de carbónico y reducir todos los residuos que generamos también en un 60% respecto al 2005 no es tarea fácil es una tarea que que bueno que gestionamos también a través de de master plan de planes de acción hay un proyecto del cual me siento muy orgullosa que ataña a la fábrica de Burgos y que nos va a permitir ser neutros en emisiones en julio y bueno pues es un proyecto de una central de cogeneración que me parece un proyecto magnífico hecho con una empresa de la región y bueno del que me siento muy orgullosa y seremos la segunda fábrica en el grupo que llegaremos a ser carbón neutro lo cual quiere decir que eso también es sostenibilidad y eso es competitividad y os convierte en un referente por supuesto María Luisa pues yo seguir continuando frente de la red de mujeres yo el objetivo que tengo como líder en España es seguir trabajando para que efectivamente lleguemos a esa igualdad de oportunidades en la empresa no simplemente en materia de género pero os repito en materia de origen de edad y también siempre integrando todo lo que es Andy lo que llamamos nosotros el handicap lo importante de esta red de mujeres independientemente de que lo que fomentamos es la toma de conciencia que no haya desfases que hay una concienciación de lo que están viviendo etcétera etcétera lo que estamos viendo porque ya llevamos tres años trabajando con esta red montar una red de mujeres no sé si tenéis la experiencia en una empresa multinacional como Renault no es cosa fácil porque es voluntario también mi cargo es voluntario yo puedo aceptarlo no aceptarlo puesto esto implica simplemente una carga de trabajo porque yo considere que mi contribución como ejecutiva de Renault que debo ayudar como tú decías antes a las que vienen detrás yo ayudo constantemente los consejos de administración vuelvo porque se ha hablado aquí mucho mis nuevas compañeras de Peugeot del Banco Popular que estamos ya en consejos de administración nos vemos una hora antes de entrar y como yo soy la mayor casi siempre perdonad pero es así yo soy la que tengo que decir cuidado cuidado y nos ayudamos pero perfectamente y si somos tres mujeres en un consejo de administración la que puede ir ese día porque una está viajando la otra nos llamamos para que esa o sea eso es lo que se llama ayudar tal eso se hace pero dentro de la red de mujeres de Renault pues asegurarme de la evolución profesional de las mujeres de Renault de una mayor representación de que efectivamente llegan a puestos directivos que no es nada fácil nuestra empresa es una empresa del automóvil y sobre todo a crear y eso ya se está haciendo en Renault una cohesión social entre los miembros de las redes y los que no son miembros de las redes influenciamos somos una organización independiente pero que tenemos tenemos momentos de reflexión y que aportamos también a la organización a las funciones entonces lo que se está creando de verdad y por eso os aconsejo para aquellas empresas que no tengáis red social es tener esa red porque para la cohesión social es la empresa fantástica y yo terminaré diciendo que bueno que seguiré al frente de esa red con mucha fuerza con mucha energía para que esto vaya adelante y porque me consta que el trabajo que nosotros hacemos hoy en Renault después de tres años de experiencia animando una red de mujeres con actuaciones con es que el trabajo de cada uno o sea el nivel de complicidad y de connivencia entre las personas de la red es tal que el trabajo se hace eso no era un objetivo pero se ha alcanzado aceleramos o sea trabajamos rápido y bien es como si hubiésemos roto pues los obstáculos burocráticos porque la solidaridad la empatía el conocimiento y ha facilitado las cosas entonces ya ese reto está casi conseguido nos quedan más más mujeres y más alta para terminar y otras redes en otras empresas también podría ser otro reto si por supuesto Beatriz por favor bueno para ser así para ser muy breve evidentemente nuestros retos para este año por un lado están si se oye bien si por un año está en no no se oye se te ha bajado se te ha movido se te ha caído vale si por un lado está mejorar la productividad y el tiempo de respuesta que tenemos con nuestros clientes es uno es uno de los objetivos otro de los objetivos es continuar nuestra expansión internacional y después otro de los de los compromisos que tenemos que tenemos para este año es protocolizar muy bien nuestra nuestra política de responsabilidad social corporativa lo que hemos hecho hasta ahora es hacer determinadas acciones que que además siempre las hacemos pues son muy vinculadas a nuestro territorio somos una empresa de Castilla y León orgullosísimos y encantados y amantes de nuestra tierra y ya si me dejáis más particularmente soy berciana y vamos quiero mi tierra por encima de todo entonces el el poder vincular todas estas cosas pero si queremos protocolizarlo que hasta ahora esas acciones puntuales y así resumen eso sería muchas gracias yo no sé si alguno de nuestros invitados en el en el público quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de estas interesantísimas cuatro mujeres Tomás creo que gracias buenas tardes muchas gracias por vuestras valoraciones son magníficas yo quería hacer una apreciación sobre lo que creo que es el problema fundamental de este absurdo de la desigualdad que es el tema educacional reconozcamos que a la mayoría de los hombres y sobre todo a los de cierta generación nos han educado nos han inculcado valores machistas y no por a propósito incluso pensando que era lo mejor nos ha tocado desaprender y volver a aprender pero hay quien no tiene ninguna intención de desaprender la pregunta es desde el ámbito de lo público se está haciendo lo suficiente a nivel educacional a nivel de planes de estudio como para resolver este problema desde la raíz no sé si alguna quiere contestar porque como bueno yo evidentemente como os decía antes soy madre tengo tres hijos evidentemente la educación me preocupa muchísimo creo que en este país pero a nivel europeo también la educación es bastante patética las políticas de educación son bastante absurdas muchísimas veces o sea realmente no no se ajustan a los requerimientos a lo que a lo que se espera hoy de los de los esquipos lo que esperamos hoy realmente en el mercado laboral es decir no solamente competencia técnica claro que es importante la competencia técnica pero es que es muchísimo más hay mucho más y realmente no no se está haciendo y en cuanto a valores de machismo o de igualdad no la verdad es que no no se hace pero también que también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que eso la mayor parte o sea las mujeres educamos a los hijos la realidad es esa que somos la mayor parte normalmente somos mujeres y mucho de este machismo nos hemos ido nosotras también es cierto otra cosa que no podemos obviar es que cuando te encuentras una mujer buena es fantástica y tira de otras mujeres que da gusto pero muchas veces entre nosotras somos lo peor de lo peor por eso muchas veces es necesario que haya hombres que te mentoricen y hombres que de verdad te saquen adelante porque nosotras vamos somos capaces de cortarnos trajes pero bien entonces no todo esto no es que ayude mucho la verdad ahora sí que creo yo sigo creyendo en las mujeres tremendamente y creo que esto lo podemos cambiar y debemos de cambiarlo pero tu pregunta no creo que no yo creo que hablaba de educación ¿verdad? que hablaba de los colegios las universidades ¿se me escuchó o no? no no tomo el micro entonces lo que o sea lo que pienso es efectivamente hay que hacerlo y hay que hacerlo desde abajo en Francia hay un ministro de cultura que se llama Van Sampeyon que ha lanzado un programa efectivamente para cambiar o sea para que no se asocien los géneros los valores que habitualmente se están asociando el hombre bueno pues al hombre autoritario el hombre es inteligente el hombre es proveedor el hombre actúa como la figura del hombre que llega a casa cansado del trabajo y encuentra a su mujer a la mujer ocupa el lugar privado ¿no? el hombre el lugar público bueno está trabajando también todo pues el regalo en Navidad cuando vamos a buscar los regalos para los niños seguro que le vamos a comprar al chico el paquete de Batman no sé qué y a la chica los rulos y tal nosotras mismas ¿no? entonces yo sé que la educación nacional en Francia se está hay una ministra que se llama Valabel Caseme que es una francesa de origen marroquí que es la portavoz de François Hollande que también está trabajando muchísimo y se está empezando como tú lo decías a trabajar a educar a los hijos a los niños ya en los colegios de manera diferente para que haya bueno pues que esos valores asociados a la mujer porque hay un género masculino y un género femenino y a cada uno se nos asocia valores nosotros somos las que sabemos cuidar a los padres las que sabemos entonces todo eso tiene que ir cambiando y desde luego lo están haciendo yo creo que en cierto en París la cosa se acepta bien pero creo que en Burdeo y en algunas otras ciudades que no son a ver el centro intelectual o no están las familias no están todas de acuerdo pero sí se está planteando como tú lo decías pero obviamente porque vamos un poco mal de hora Ana Maripaz queréis añadir alguna cosa en relación con esta pregunta que os hacía bueno yo la preguntaría si a nivel de educación a nivel público se está haciendo algo bueno yo hoy no me veo competente como para responder lo que sí que estoy de acuerdo es que la educación es clave sí que estoy de acuerdo en que si vamos aprendiendo desde pequeños en que en que la diversidad es realmente donde está la riqueza humana pienso que las mujeres tampoco tenemos que sobrevalorarnos para intentar llegar a una sociedad donde digamos somos mejores que no no somos mejores cada uno somos personas y tenemos que llegar porque entonces estaríamos cayendo en el mismo error histórico que han caído los hombres entonces yo creo que poco a poco nos tenemos que creer las mujeres las primeras que podemos estar ahí que somos capaces de por lo menos ser iguales y en algunos casos mejores y habrá mujeres mejores y hombres peores y poco a poco con nuestro ejemplo pues ir demostrando que que es algo natural estar ahí y también llegaremos a una igualdad como decía antes también con el hecho de la conciliación cuando no sean necesarios actos como estos para poner en valor algo que tiene que ser algo natural es decir cuando ya no haga falta demostrar que hay mujeres que han llegado a ciertos niveles será el momento en que en que hayamos realmente logrado la igualdad Ana ¿quieres añadir algo? No gran cosa solo que hay una labor de educación a realizar en casa también y yo creo que es a través del ejemplo y a través de madres trabajadoras como los hijos van a aprender con lo cual yo cuento muchísimo y tengo muchísima esperanza en que la nueva generación habrá superado mucho muchas de los tabús que la nuestra le ha costado mucho Yo creo que nosotros no podemos permitirnos el lujo de tardar un siglo más para que la mitad de la sociedad crezca y aporte entonces yo creo que todas las medidas de naturaleza pública privada individual colectiva redes de mujeres apoyo ayuda de los hombres que también no quieren los hombres lloran no les dan vergüenza de llorar yo he visto a a alendacari llorando cuando esta cuando esta abandonó la saca elendacari lloraba yo he visto a Nadal abrazar los hombres tienen derecho a llorar y los hombres tienen derecho también a disfrutar de sus hijos los valores que se le han asociado a los hombres son valores muy duros yo creo que los hombres son suficientemente inteligentes para darse cuenta también que han perdido que no han disfrutado de muchísimas cosas y son conscientes y lo están haciendo y están cambiando y no están de acuerdo para seguir conformándose con unos valores que no le permiten pues expresar una emotividad porque un hombre no puede ser emotivo expresar ocuparse de sus hijos estar cuidados de los padres compartir todo eso eran tareas que se os estaba prohibida no teníais derecho creo los hombres no tenían derecho porque tenía que ser pues nada más que tenéis que ver Messi no sé qué el fantástico el no sé qué bueno todos los valores eso vinculado eso ya se acabó yo creo que los hombres ya están y ese cambio de mentalidad de los hombres va a ayudar muchísimo a que lleguemos a una igualdad de oportunidades antes de un siglo lo único que espero bueno muchas gracias a las cuatro por haber compartido con nosotros vuestras experiencias y ahora vamos a clausurar la jornada y voy a presentar a la consejera que está aquí gracias bueno para clausurar la jornada contamos con la presencia de Pilar del Olmo que es consejera de Hacienda o lo que es lo mismo Pilar es la gerente de la mayor empresa de Castilla y León por plantilla y por volumen de negocio porque no debemos de olvidar que la administración regional cuenta con un presupuesto de 7.313 millones de euros Pilar es la encargada de diseñar las cuentas regionales desde el año 2003 cuando fue nombrada consejera de Hacienda en el primer gobierno del presidente Herrera a quien ha acompañado desde entonces en el mismo cargo Pilar nacida en Balbona de Duero plena milla de oro de la Ribera de Duero es licenciada en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Valladolid y en derecho por la UNED además es inspectora de Hacienda del Estado e interventora y auditora de la administración del Estado Pilar fue nombrada consejera de Hacienda por su perfil técnico y por su amplia trayectoria profesional en la agencia tributaria donde llegó a ser delegada especial en Castilla y León antes de ocupar su cargo en el Consejo de Gobierno de la Junta sobre Pilar han recaído en estos años uno de los trabajos más duros y complicados del gobierno Herrera como es el de diseñar unos presupuestos regionales cada vez con menos ingresos desde que estalló la crisis con el reto de mantener los servicios sociales en una región con una población muy dispersa y envejecida aunque se ha visto obligada a adoptar alguna medida impopular para mantener servicios como la sanidad dentro de esta coyuntura adversa Pilar siempre ha defendido mantener los beneficios fiscales a las familias y empresas porque considera que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos al margen de las cuentas públicas Pilar es una pegada una mujer y una persona pegada al mundo empresarial por lo que no es difícil verla a lo largo del año en la inauguración de alguna empresa sobre todo si es en la Ribera de Duero y en los encuentros de empresa familiar Pilar muchas gracias por la suerte de esta jornada cuando quieras por favor buenas tardes a todos señoras y señores bueno en primer lugar agradecer a Castilla y León económica y a y a los patrocinadores de esta jornada al haberme invitado a esta clausura he llegado a la última parte de las intervenciones de estas grandes mujeres y la verdad me ha impresionado pues oíros y tengo que decir que me ha impresionado muy gratamente me hubiera gustado incluso haber llegado antes o sea que siento no haber podido acompañaros a lo largo de esta jornada y entiendo que además el tema que se ha escogido es un acierto es un acierto el poner sobre la mesa las cuestiones que son comunes con empresarias y directivas de la comunidad de Castilla y León y yo creo que hay que reconocer precisamente en el valor de las empresarias y directivas que hoy estabais aquí en la mesa y de todas las demás que están por ahí ya nos conocemos por lo menos algunas que es una de las fortalezas que tiene Castilla y León el tener gente como vosotras el tener gente que estáis en representación y sacando adelante a muchas empresas he oído a la Berciana a Escudero ¿no? su amor a la tierra bueno pues eso es una gran fortaleza que tiene esta esta comunidad nuestra Castilla y León el amor a la tierra por eso muchas estáis aquí ¿no? tirando de esas empresas con casi todas son empresas con implantación muy fuerte en vuestro sector y empresas pues con que son punteras y modelos a seguir por muchas otras ¿no? y eso os tengo que agradecer enormemente por parte de la Junta de Castilla y León que exista que estéis aquí que estéis dando ese ejemplo a todos los demás que hoy nos encontramos aquí está claro que la presencia de mujeres afortunadamente cada vez es mayor en todos los ámbitos tanto en el ámbito político como en el social y también en el empresarial pero también es verdad que todavía hay que dar muchos muchos pasos ¿no? para conseguir la igualdad efectiva y que haya muchas más mujeres ocupando puestos de todo tipo con relevancia pero si echamos la mirada atrás a no hace tanto pues cuando nosotros o cuando yo era pequeña o cuando todos muchos de los que están aquí miramos hacia atrás y nos damos cuenta de cómo ha cambiado la sociedad en estos en estos años ha habido un cambio cultural importante en España también de la mano de los cambios normativos que ha habido y también de las políticas que desde las políticas públicas de todos los ámbitos que se han implantado y al mismo tiempo por supuesto las prácticas empresariales que también han ido cambiando mucho a lo largo de estos años tanto en materia de igualdad como de conciliación pero como os he oído también al final y yo también lo pienso todavía quedan obstáculos y queda mucho por hacer en este en este campo y acudiendo por ejemplo a la estadística a mí me gusta también porque soy de de números muchas veces acudir a algunos datos que existen sobre la igualdad de género y acudiendo a las últimas y además se ha hablado mucho porque hace no mucho era el día de la mujer trabajadora y salieron unos cuantos datos y no los voy a repetir pero evidentemente tanto en tasas de ocupación como en salarios o como en el reparto de tareas domésticas o el cuidado de la familia pues todavía existen diferencias y no son los datos que nos gustaría si vamos al índice europeo de igualdad de género que es el que se ha publicado en junio pasado con datos de 2010 porque siempre salen tarde este índice analiza seis áreas que son trabajo dinero conocimiento tiempo poder y salud tanto en hombres como en mujeres la escala que mide este índice es de uno a cien o sea índice el uno perdón es la absoluta desigualdad y el cien la igualdad plena pues bien en la Unión Europea de los 27 este índice está en 54 puntos es un dato de claroscuros está ahí con 54 puntos en ningún estado hay igualdad plena de los de la Unión Europea ya de los 28 además porque ahora eran 27 pero bueno ahora son 28 en España este índice se sitúa justo en la media y curiosamente en España es superior a algunos países que en algunas cosas nos sirven de referencia es superior y es mejor en España que en Alemania o en Italia por ejemplo o sea estamos en la media y en España concretamente y en relación con las variables que analiza este índice estamos mejor en salud y en trabajo por el contrario en España estamos peor que en Europa somos más desiguales en tiempo y en poder también conviene destacar que en nuestro país el índice de igualdad en conocimiento y en poder es superior a la media europea y por el contrario como decía trabajo dinero y tiempo las desigualdades son mayores luego hay otros estudios que también están hechos sobre esta materia que ponen de relieve por ejemplo la alta proporción de mujeres en trabajos a tiempo parcial o que la excedencia por el cuidado de hijos y familiares es mayoritariamente femenina o que las tareas familiares son consideradas por muchas mujeres como el principal obstáculo para su carrera profesional o que las mujeres directivas creen imprescindibles que haya cada vez más medidas de conciliación de la vida familiar y laboral para impulsar la igualdad en el mundo empresarial porque hoy afortunadamente ya la formación y los conocimientos no son un obstáculo para el acceso a las mujeres al mercado laboral y para tener funciones de mayor responsabilidad les voy a dar un dato también de empleo público que ahora soy la responsable en esta legislatura también del empleo público como ha dicho la presentadora de la mayor empresa de Castilla y León más de 85.000 trabajadores pues bien cerca del 70% de los efectivos de la Junta de Castilla y León son mujeres y si vamos a las escalas más altas el 35% de los puestos superiores dentro de lo que es una administración que en este caso es muy variado porque hay desde el ámbito sanitario el educativo y el ámbito de la administración general pues bien el 35% de los puestos superiores de la carrera profesional estar ocupados por mujeres muchas mujeres trabajamos en la administración no tantas ocupan puestos superiores dentro de la administración es muy importante y en el sector privado es importantísimo que haya modelos de gestión que reconozcan la importancia de incorporar a las mujeres a la responsabilidad corporativa que reconozcan la igualdad de oportunidades y sobre todo que pongan en marcha políticas de conciliación las políticas de conciliación son muy importantes y muy necesarias cuando una mujer ocupa un puesto de responsabilidad y es necesario evidentemente la corresponsabilidad en en lo que es la conciliación es decir una mujer puede ocupar puestos muy elevados en algún sitio porque tiene alguien detrás y eso es así porque tiene una pareja o porque tiene ayuda de algún tipo y eso es lo que está ocurriendo y no nos vamos a engañar yo también soy madre en definitiva ahora mismo ya son comunes en muchos casos medidas que se han ido poniendo como por ejemplo la flexibilidad de horarios el teletrabajo los permisos para atender a necesidades familiares que contribuyen yo creo que a mejorar la productividad de las organizaciones y que en este momento son modelos además imprescindibles para cuando superemos definitivamente esta crisis económica salir con una mayor productividad porque yo creo que crece la productividad de nuestros trabajadores y que nos va a ayudar por lo tanto a tener un nuevo modelo a mejorar el modelo cuando salgamos de la crisis desde la Junta de Castilla y León se han hecho muchas cosas yo creo para mejorar la conciliación de la vida familiar personal y laboral y es una prioridad y están recogidas medidas tanto en la Estrategia Integrada de Empleo Formación Profesional Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad como en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 que se ha aprobado recientemente para ello para fomentar estas medidas de conciliación y por lo tanto intentar que la igualdad sea efectiva y real hay una oferta flexible de centros y servicios que facilitan la conciliación hay un número importante y proporcionado de plazas de centros infantiles tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural se adecúan los horarios de funcionamiento de los centros públicos a lo que puede ser los horarios de los padres la prestación en el ámbito educativo de servicios como el programa madrugadores las tardes en el cole el programa conciliamos para periodos no lectivos o una oferta amplia de servicios profesionales para el cuidado de familias y el cuidado de personas dependientes y también es muy importante otras políticas que implican ahorro de tiempo por ejemplo es muy importante que tengamos una administración cada vez más moderna que hagamos un uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación porque eso ahorra tiempo y ahorra desplazamientos y en el caso de las mujeres trabajadoras tiene más importancia y por eso estamos en una reforma de lo que es nuestros servicios administrativos yendo hacia una administración cada vez o una teletramitación de muchos procedimientos y con servicios como el teléfono 012 o todos los servicios que tenemos ya en e-administración y también en el ámbito de la sanidad por poner un ejemplo las teleconsultas o la telemedicina en definitiva tenemos como objetivo que esta igualdad entre hombres y mujeres sea cada vez más real y efectiva y por eso también hay ayudas especiales a las empresas que flexibilicen horarios o que adopten medidas en este sentido de manera que en el último año se han beneficiado 172 empresas y 6.500 trabajadores en los beneficios fiscales que son responsabilidad de mi consejería también ahí hemos intentado establecer que se paguen menos impuestos por esta vía sobre todo en el impuesto de la renta de las personas físicas a través de deducciones por cuidado de hijos menores por cuotas de la seguridad social de empleadas del hogar o por disfrute de periodos de suspensión del contrato de trabajo por paternidad en el año 2014 en el presente tenemos previsto que habrá 16.440 beneficiarios y nos vamos a vamos a recaudar menos en definitiva 12 millones de euros pero como os he oído al final de la charla es muy importante la sensibilización la concienciación desde la niñez o sea desde la edad infantil porque es la manera que se puede conseguir llegar a que todos pensemos lo mismo y para ello la educación tiene un papel fundamental en lo que es la igualdad y la sensibilización en definitiva Castilla y León estamos según un estudio de ADECO somos la sexta comunidad con mejores niveles de conciliación con estas medidas que les he comentado y muy por encima del índice nacional pero que hubiera ocurrido si en vez de venir a esta charla a hablar a empresarias y directivas hubieran sido empresarios y directivos pues yo misma no hubiera dicho lo mismo hubiera dicho algo distinto de que les hubiera hablado pues seguramente de la recuperación económica o sea es que es así y entonces para terminar y me van a permitir porque estarían cumpliendo con lo que pienso sobre la igualdad pues les quiero decir porque son empresarias y son directivas y de todo también veo por supuesto empresarios directivos y hombres entonces voy a terminar diciéndoles que estamos ahora mismo en un momento interesante llevamos más de seis años de recesión económica de una crisis desconocida bueno yo no me acuerdo ni de haberla estudiado prácticamente no sé si se habla del año 29 ha sido una crisis tan profunda tan larga y que ha causado tantos problemas el más importante el desempleo que casi no nos atrevemos a decir que tenemos datos ahora mismo muy buenos y esperanzadores para pensar que dentro ya en este año que vamos a salir de la crisis y es el último mensaje que les quiero dar hay indicadores muy interesantes en materia de exportaciones en exportaciones llevamos hemos batido récord el año pasado estamos diversificando cada vez más las empresas los empresarios diversifican las exportaciones en todos los ámbitos ese dato es muy interesante también el consumo en el último trimestre se ha mejorado las matriculaciones de vehículos el índice de producción industrial estoy hablando de Castilla y León pero bueno ocurre igual que España porque vamos al final estamos en España todos y somos todos España y yo creo que esto estos datos son esperanzadores y me llevan a pensar y gracias al esfuerzo sobre todo de los empresarios de las empresarias pues me llevan a pensar que vamos a salir de la crisis y además todos los indicadores hacen pensar que va a ser una recuperación sostenida es decir que no va a haber un pico y luego vamos a caer parece que las previsiones apuntan a que en 2015 y 2016 esta tendencia continúe solamente nos queda que es muy difícil para ellos están tomando medidas que es lo más importante que esto llegue a la economía real y llegue a nuestros a nuestros trabajadores porque el principal problema que tiene España y que tiene Castilla y León y que tenemos los que gobernamos es el desempleo en eso es nuestro objetivo final se está haciendo todo lo que se puede para que esos datos tan esperanzadores lleguen a nuestros a nuestros trabajadores y se consiga crear empleo y eso no se puede hacer pero los gobiernos solos no podemos se puede hacer contando con empresarias con directivas con tanta fuerza como las que hoy hemos visto aquí y con todos los demás que conozco y que seguramente entre todos podamos acabar generando ese empleo que está necesario y saliendo de esta desafortunada crisis muchas gracias por su atención ahora están esperanzadoras sobre la crisis y por qué no si del 70% de las mujeres que están en la administración el 35% ocupan puestos de alta dirección a lo mejor algún día vemos en la presidencia de la junta una mujer ahora todos ustedes están invitados a un vino español que se servirá en el hall abajo bajando las escaleras muchas gracias gracias